Música Ya, buenas noches Esto de estas presentaciones no me resultan, así que Partimos, como debemos partir nomás, sin tanta parafernalia tecnológica Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí está el adepto, Carlos, ¿cómo estás? Lionel, buenas noches con nacionales Sí, sí, el incendio forestal lo tuve acá al frente Así que estuve un poco desaparecido Estas últimas dos semanas porque me tocó bastante trabajo Reemplazando a mi compañero trabajo Así que estuve solo Llegaba muy cansado, así que estaba muy colapsado de trabajo Y después cuando ya pensaba retomar ahora al inicio de esta semana Los live y hacer video, etc. El fin de semana pasado tuvo un incendio forestal Que llegó a 100 metros de mi casa Y fue súper complejo No sé si se está viendo bien, no sé si se está escuchando bien Fue súper complejo Fue el domingo Alrededor de las 3 de la tarde Y nada, tuve que sacar todo Bueno, en realidad ropa y mis libros Que ahora están todos desordenados atrás Y con eso nomás Con eso, rescatar lo que Esas cosas que pude cargarlas en mi camioneta Y estar listos para arrancar Y gracias a no sé qué circunstancia El viento cambió Y permitió que no se quemara la zona donde estábamos nosotros Porque estuve muy cerca de que el fuego avanzara Y se quemara la casa Así que Fue bastante complejo Fue bastante complejo, pero ya Y bueno, y toda la semana pasaba humo Tengo todavía ropa pasada a humo Después uno lavaba la ropa y todo Pero igual sigue todo pasado a humo Y los helicópteros igual Siguieron apagando el incendio Hasta como 3 días después Hasta como el miércoles Así que eso ¿Se escucha bien? Hola Josefina, ¿cómo estáis? Estoy hablando Hola Eric, buenas noches ¿Se escucha o no me ven? ¿O no? Porque igual el internet después del incendio No quedó muy bien La antena quedó Me iba a perjudicar Ya, gracias Josefina Te pasaste Gracias Gracias Adepto Gracias Lionel Lo que pasa es que la antena De Entel El incendio bajó Por donde estaba la antena Yo pensé que no iba a tener internet Y Porque yo utilizo Claro Y ahora me conecté a Entel Pensando Pero no sabía cómo estaba la antena Y pero anda perfecto Parece Así que Fue bastante Bastante complejo El asunto Pero ya estamos de vuelta Y retomando Empezando el año Y vamos Vamos a leer hoy día Estos son como Como la Como los Como se llama Si vamos a leer a Encina Y Y ahora les voy a contar Que voy a leer de Encina Porque estos son como Los Los live Anti-carrete O anti-cualquier cosa Porque Son en la noche O Ante-reuniones familiares No sé La gente como el día sábado Como que se Se distiende un poco Y aquí nosotros Vamos a leer Y vamos a leer A Encina La parte Vamos a partir Con la polémica De Encina Así directo ¿Ya? ¿Se acuerdan El último video? Era un texto De Alfredo Jocelyn Holtz En relación a Encina Que fue como La introducción A empezar a leer Encina Y Y ahora vamos a leer La historia de Chile De Francisco Antonio Encina Pero lo que respecta A la parte Que siempre Es mal mirada O es políticamente Incorrecto Es el tema La formación De la raza chilena ¿Ya? El capítulo Relacionado con Cómo explica Francisco Antonio Encina Entre el cruzamiento Entre El cruzamiento Perdón Entre Entre Los españoles Y el componente indígena Así que Vamos a leer Cómo lo explica Francisco Antonio Encina Y es polémico ¿Por qué? Porque bueno Durante todo el siglo XX Estos temas fueron Más menos tabú Y ¿Para qué decir Nicolás Palacios Que quedó como escondido En la noche de los tiempos? Y Y ahora Han 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 Lo rescato Principalmente Porque Gabriel 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 Salazar El que está Hablando Lo hemos comentado Ya antes El que está Hablando Del concepto Del mestizo El concepto Un concepto étnico ¿Ya? Aparte En el contexto De todo El tema De la situación De la Araucanía Donde hay Un tema étnico De por medio Entonces Por eso Vamos a leer A Encina En lo que respecta A Al Al surgimiento De esta raza chilena Que Salazar diría Que sería el mestizo ¿Ya? También Como les decía Yo tengo varias entrevistas A un grupo Que se llama Fuerza Nacional Identitaria Que pregona El concepto De criollo ¿Ya? Entonces Hay varios elementos Que están como Reflotando En este siglo XXI Que es muy parecido A la época Que se vivió A principios del siglo XX Es decir Estamos en el año 2021 Y estamos Con temas Muy contingentes Perdón Muy similares A la contingencia De esa época De principios del siglo XX Esa efervescencia Y en la búsqueda De respuesta A los problemas sociales Que estaban ocurriendo Con las consecuencias De una proto Revolución industrial Acá en Chile De la emigración Campo-ciudad Etcétera Entonces En ese contexto Hay que entender También que Que los planteamientos De encina Tampoco son Muy Podría decirse Fuera de De una De algo Que ya se estaba Discutiendo O sea Estamos hablando Que a principios Primera mitad Del siglo XX El tema de raza El tema Étnico El tema Genético El tema El tema Esos temas No eran No eran tabú Quizá Hasta un poquito Pasado La segunda Guerra Mundial Y cuando digo No eran tabú Se discutían Sin ningún problema No solamente Por decirse En la Alemania Nacionalsocialista Sino que En la muy Laica Tolerante Liberal Igualitaria Y fraterna Francia Incluso Los franceses Fueron más Racistas Que Han sido Más racistas Históricamente Que los propios Alemanes Así que No hay que Tener en cuenta Eso Y ahí hay que Separar los conceptos Racismo De racialismo Ya El racismo Es la superioridad De una raza Sobre otra Etcétera Y que pueden Explotarla Etcétera Y el racialismo De alguna manera Es reconocer La existencia De diferentes razas En la especie Humana Pero no Es realmente Que unas Se sobreponen A otras O son Otras son Mejores O una De ser Dominadora Y otra Subyugada Etcétera El racialismo Versus Racismo Ya Y en América También Estos conceptos Había una dicotomía Y en realidad Es una dicotomía Que se mantiene En la historia Latinoamericana De unas oleadas Podría decirse Intelectuales ¿Cómo estáis Bombito? Un saludo Gracias Me echo de menos Ha pasado alto tiempo Ha pasado alto tiempo Pero ya Ya un poco más descansado Y sin el miedo Del incendio forestal Ya estamos de vuelta Unas oleadas Que ha sufrido No ha sufrido Latinoamérica En el pensamiento Latinoamericano Han habido oleadas Identitarias Y oleadas Modernizadoras Épocas Donde ha prevalecido Autores Y pensamiento Que busca resaltar Lo propio Y después Y contraolas Que buscan Resaltar Lo extranjero Y traer modelos Para implementar En Latinoamérica Por ejemplo Las oleadas Desarrollistas O neoliberales Que se dieron En los años 80 90 En Latinoamérica Después Hubieron una Pequeña ola Contra Identitaria Que se Visualizó Bastante fuerte Con el tema De Con la patria grande Y el tema Del Chávez Y el tema De Que no es maduro No lo estoy viendo En la política Contingente Sino que la forma De enfrentarse De rescatar Lo propio Frente a lo Externo Y antes de eso Antes de las oleadas Neoliberales De los 80 90 También hubo Una fuerte Ola identitaria Pero desarrollista Que buscaba Solucionar Los problemas De Latinoamérica Rescatando Lo de acá Lo propio Pero de un punto De vista técnico Economicista Quizá Con la sustitución De importación Etcétera Y antes de eso También hubo Una oleada Identitaria Incluso racial Por ejemplo José Vasconcelo En México Con el tema De la raza cósmica O Bueno Antes de eso Sarmiento Con civilización Y Y Barbaria Etcétera El asunto Acá Es que No es algo Del otro mundo Y dentro Del pensamiento Latinoamericano Lo encina Cuando habla De conceptos De raza Se enmarca Dentro de la oleada Identitaria Del pensamiento Latinoamericano Que no es No era Alguien que estaba Escribiendo De manera Solitaria Estos temas Sino que Está dentro De un contexto Donde era Totalmente Acorde a la época Que se estaba Escribiendo ¿Ya? Así que De lo políticamente Incorrecto Es porque Quizá estamos terminando Una época Una época Del pensamiento Latinoamericano Donde Estamos Nosotros Inmersos Que está Volviendo A un Identitarismo O sea Que está Terminando Una Una época Más De buscar Modelos En el extranjero O modelos Desarrollistas Económicos Pero modelos Extranjeros Y buscar Algo Vulgar a la Identidad En estas Olas Y contraolas Del pensamiento Latinoamericano De 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 visiones Modernizadoras Versus Identitarias Esa es como La gran dicotomía Del pensamiento Latinoamericano ¿Ya? Bombito Dice Hola Leknas ¿Cómo estás? Saludos He estado Leyendo Postcapitalismo Aceleracionismo Ando pasado Postmoderno Vengo De vuelta A mi raíz Hay un autor Llamado Paul Mason Desarrolló La idea Del postcapitalismo Bombito Señor Bombito Esas lecturas Son más avanzadas A la desconstrucción Al mismo nivel Bueno Ahí pueden ir Conversando Yo Para partir Voy a Voy a leer Como les digo Este capítulo Que es el capítulo Tres De la tercera Parte De La historia De Chile De Francisco Antonio Encina Que se llama Formación De la raza Chilena Y la primera sección Se llama Razas Progenitoras Esto está En el Tomo Tres De la historia De Chile De Encina Que es la de Veinte tomos Y en la En la En la En la En la En la De Chile De Editorial Encina Está en el Tomo Cuatro En la Página Ciento Noventa y Algo Ciento 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 Cienta y Siete Ya para Los que tengan Esta edición En el Tomo Cuatro Ya También También hay Hay un Hay un Tengo un Texto Sobre Sobre El Tema Étnico Sobre El Etnocacerismo En Perú Y también Es un Tema Un Tema Tema Interesante Que se Desarrolla Bastante Fuerte En que En Perú Se ha Desarrollado Bastante Fuerte Sobre todo Bajo La figura Del Ex Presidente Peruano Juan Velasco El Varado Del Año De la Revolución Peruana 1968 Vuelvo A plantear Que son temas Que acá en Chile Pueden ser tabú Pero que el tema Étnico En América Ha sido Importante Salvo Los países De mayor Influencia Europea O más homogéneos Como Chile Uruguay O Argentina Así que Le damos A Encina Para ver Cómo lo plantea Y Y vamos Reflexionando Así que Vamos a partir Con la parte Polémica Con esto Con lo polémico De Encina Dice Formación De la raza Chilena Las sábanas Progenitoras Parte Punto Uno La sábana Paterna O sea Cuál sería La influencia Quizá Europea Dice Dentro de un orden Rigurosamente Lógico Dentro de un orden Rigurosamente Lógico El bosquejo De la composición Étnica Del pueblo Español A mediados Del siglo Dieciséis O sea Mil quinientos Debió Seguir A los capítulos Consagrados A la Prehistoria Chilena Y a las Razas Aborígenes Nos ha parecido Sin embargo Preferible Incorporarlo A la reseña De la formación De la nueva Raza Que surgió Del cruzamiento Del español Del español Con el indígena En los primeros Momentos Las características Psicológicas Del conquistador Son las mismas De un extremo A otro De la América Española Es muy importante Mencionar aquí Paréntesis Que El tema Racial No solamente Es la El tema Del fenotipo Sino que hay un tema Psicológico La psicología De las razas ¿Ya? Entonces por eso Se habla mucho De la psicología De la raza Progenitora O materna ¿Ya? No solamente La expresión Del cuerpo El color De la piel Etcétera Ni tampoco El tamaño Del cráneo No solamente El tamaño Del cráneo Etcétera Sino que también La psicología De las razas Fue la guerra De Arauco Dice Perdón Los primeros momentos De las características Psicológicas Del conquistador Son las mismas De un extremo A otro En América Española Fue la guerra De Arauco La que diferenció Al conquistador De Chile Y sin el conocimiento Previo De las modalidades De esa Conciencia Secular Es imposible De esa contienda Secular Es imposible Formarse conceptos Del sentido Y de la intensidad De la selección Psicológica Y étnica Especial Que ella determinó Aún la procedencia Regional del conquistador Que formó La sábana paterna De nuestra raza No se definió Sino al término De la conquista Y al comienzo De la colonia Es posible Que la falta De definición De las denominaciones De íberos Celtas Godos Vascos Andaluces Etcétera Haya embarazado Algo al lector Extraño De la antropología Pero las ventajas De reunir En algunos capítulos Estrechamente enlazados Todo lo pertinente A las razas Progenitoras A su cruzamiento Y a los resultados Del mestizaje Compensan Con exceso Aquellas Deficiencias Entonces Acá Toma inmediatamente Que se produce Algo distinto Acá en Chile Por el tema De la guerra De Arauco Y eso mismo Lo menciona Mario Góngora Como lo fuimos leyendo En los textos Que reflexionamos Hace ya varios videos El tema Crítico Para la historia De Chile Que es la guerra De Arauco Y que nos diferencia En la evolución Histórica De América ¿Ya? Y que acá Lo vamos a ver Del punto de vista étnico Cómo influyó La guerra de Arauco En esta homogenización Al principio Entre Que existía Entre el conquistador español En toda América Que era más o menos Lo mismo Pero se fue diferenciando Y en específico En Chile Fue Lo que determinó eso Fue la guerra de Arauco Eso pues Como lo digo Lo mantiene Después Góngora Y Góngora Pero más De un enfoque más cultural Este libro de Góngora Estudió sobre La España Historia colonial De Hispanoamérica Que es bastante denso Pero muy interesante Para entender un poco Cómo funcionaba La sociedad Colonial hispanoamericana Hispanoamericana ¿Ya? Y si queremos Profundir un poco En la España medieval Es decir Lo previo A la época De la De la conquista De América Yo he seguido Y yo he seguido mucho Este libro de historia De la edad De la España De la edad media No toco temas raciales Nada Sino que más que nada Para entender La sociedad española De la época O de la península De los reinos El comercio La cultura La influencia árabe Etcétera ¿Ya? Para entender un poco De dónde vienen Mucho de lo Mucho de lo que se fue Se transmitió A América De punto de vista cultural Ahora vamos a verlo De punto de vista racial Según lo plantea Como lo plantea Encina Parte 2 Elementos étnicos De los actuales Pueblos Pueblos europeos La ignorancia antropológica De los historiadores Y el afán De los antropólogos Por reemplazar En la historia Las razas Que la han hecho Por los tipos humanos Que cataloga Su ciencia especial Han producido Tal enredo Que es imposible A dar siquiera Una idea central De la constitución étnica Del pueblo español En el siglo XVI Sin definir antes Los términos Que vamos a emplear O sea Vamos a primero Vamos a definir concepto Dice acá Bien lógico Como decía Encina Al principio Bien lógico Antes de empezar a hablar Vamos a definir concepto En la estructura étnica De los pueblos europeos Modernos Lo mismo que en los griegos Y romanos Se reúnen Tres elementos fundamentales El homo mediterráneo El homo alpinus Y el homo europeus Estos tres elementos Son el producto milenario Del medio físico Que los engendró La influencia del territorio Y de influencias Prehistóricas Sobre las cuales La antropología Ha avanzado Hipótesis y conclusiones Con frecuencia contradictorias La historia Solo puede recogerlos Como razas históricas De caracteres físicos Definidos Y de constituciones Mentales diferentes Hasta donde es posible Juzgar a través De su actuación En este sentido Las hipótesis Y las conclusiones De la antropología Quedan al margen De la clasificación Que la distinta manera De sentir De pensar Y de obrar De estas tres razas Históricas Sea la resultante De la conformación Craniana De la suma energía vital Acumulada en cada tipo Del desarrollo histórico Mismo Influencias morales Y sociales O de todos Estos factores Combinados Es asunto Que solo interesa Al sociólogo O forjador De hipótesis Sobre la evolución social Tampoco interesa Al historiador Dilucidar el problema De si estas razas Fundamentales Han sido o no El producto Del cruzamiento De otras razas Anteriores Pero solo Un historiador Destituido Del poder cerebral Necesario Para penetrar Más allá De la cáscara Del devenir histórico O un cerebro Subyugado Por la fuerza Del sentimiento Místico Puede desdeñar La constitución étnica Como factor Fundamental De la historia De un periodo Determinado Esto podría ser Una respuesta Adelantada A lo que decía A lo que decía Alfredo Yosini Hall Sobre Encina O sea Solo un cerebro Subyugado No va a tomar El tema racial Como algo determinante En el dilucidar La historia Contra lo que decía Alfredo Yosini Hall El historiador El historiador Que no tome en cuenta La forma Como las tres razas Apuntadas Se conjugaron En la formación De los pueblos europeos Modernos Y sus derivados Resvalará Sobre la superficie De la historia Del mismo modo El que pretenda Como govino O la poca Limitar El devenir histórico A las simples reacciones Y a los cambios De los elementos Étnicos Solo constituirá Una tesis ingeniosa Destituida De toda base En la historia Y aquí obviamente Plantea El otro tema O sea Si caemos solamente En los conceptos étnicos Y solamente La historia explicada Del punto de vista étnico Vamos Al otro extremo Al otro polo Que tampoco serviría Para entender la historia La historia Del pueblo chileno Cuando se le contempla Después de haberla Recorrido Con espíritu ajeno A todo prejuicio Sociológico Es un ejemplo vivo De cómo Por momentos Se sobreponen En el devenir De factores Meramente físicos Las tendencias Hereditarias O las sugestiones Espirituales Gestadas En las propias Entrañas De la colectividad O impuestas Por pueblos De mayor vitalidad Cerebral Hechas estas salvedades Veamos los caracteres De las grandes razas Que entran En la constitución Étnica De los pueblos Europeos Y ahí Kikia Va a comenzar A desarrollar Un poco Las características De estas tres Grandes razas ¿Ya? El homo europeus De lineo Dólico céfalo Rubio De ojos azules Y cabellos ondulados De elevada estatura Como veremos Más adelante Al cruzarse Con las razas Morenas Parece haber Engendrado La totalidad De las civilizaciones Que registra La historia Su talla media Masculina Adulta Fluctúa Alrededor De un metro Setenta El índice El índice Cefálico Medio Del individuo Vivo Es de Setenta Y dos A setenta Y seis Y el del cráneo Disecado De setenta Y setenta Y setenta Y cuatro Su conformación General Es Longuilínea La cuna De esta raza Es la región Hoy cubierta Por el mar Del norte Que sirve De base A las islas Británicas Y a la escandinavia El linfatismo De los tejidos La despigmentación De la piel Del sistema Piloso Y del iris Son los resultantes De la influencia Del medio marítimo Húmedo Y brumoso Sin calores Estivales Ni inviernos Demasiado fríos Esta raza Desaparece En pocos siglos Cuando deja Su medio Para trasladarse A climas secos Y luminosos Eliminada En las selecciones Por las razas Morenas Mejor adaptadas A los climas De luz Viva Uno de los más Célebres Antropólogos Del siglo XIX La Pug Reconstituyó Idealmente Los caracteres De esta raza Infiriéndolos De la actuación Que han tenido En la historia En estos términos Comilla El dólico Céfalo rubio Siente grandes Necesidades Y trabaja Sin cesar Para satisfacerlas Tiende más A ganar Que a conservar Las riquezas Las acumula Y las pierde Con facilidad Aventurero Por temperamento Se atreve a todo Y su audacia Le procura Grandes éxitos Se bate Por el placer De abatirse Pero en el fondo Siempre lleva En mira El provecho Toda comarca Es suya Y su patria Es el globo terrestre Su inteligencia Recorre todos los grados Y va Según el individuo Desde la estupidez Hasta el genio Nada existe Que él no se atreva A pensarlo O quererlo Y en él Querer Es ejecutar En el acto Es lógico Solo cuando le conviene Y jamás Se paga de palabras El progreso Es su necesidad Más intensamente sentida En religión Es protestante En política Solo pide al estado Que respete Su actividad Y tiende más A aleverse Él Que a deprimir A los demás Divisa Desde muy lejos Su interés personal El de su nación Y el de su raza Que empuja Hábilmente A los más altos destinos Cierre comilla Recordemos Que estas descripciones Son en el siglo XIX Apartemos la vista De este bosquejo Psicológico ideal Dice Encina Que se aproxima mucho Al del pueblo inglés Y norteamericano Durante la segunda mitad Del siglo XIX Y continuemos Con la descripción De las dos razas restantes Pero dejemos antes Sentado Que el tipo humano Que la antropología Llama Homo europeus Corresponde A lo que antes A lo que antes De percatarse Del error De cuna Se llamó Raza Indogermánica O indoeuropea O más recientemente Raza Dólico-Rubia Raza aria Raza químrica Y raza gálata Más adelante Explicaremos El origen del error Que atribuyó Por largos años O origen asiático A esta raza Netamente europea No tenemos No tenemos para quien Redarnos En las discusiones Que ha suscitado El origen Del homo alpinus Que sea un híbrido Ya fijo De acroconus Que provenga De otro U otros cruzamientos Que sea necesario Descomponerlo En una serie De variedad Distinta Productos De otros tantos Cruzamientos Del acroconus Es indiferente Para la historia Del pueblo español Y sus derivados Que casi no llevan Tal sangre En sus venas Esta raza Y sus mestizos Alcanzan Un área de dispersión Que se extiende Desde el Atlántico Al Mar Caspio Y al Éufrates Excepto España El sur de Italia Y la isla de Europa Y las islas de Europa El homo alpinus Es fraquicéfalo De estatura baja Cabellos Y ojos negros Sus representantes Más puros Son el turco Propiamente dicho Y el aubernés Se ha hecho Un bosquejo ideal De su psicología Lo mismo que Del homo europeus Que ya leímos Que era bastante Ideal Muy influido Por alguna de las modalidades Del pueblo francés De la cual forma el fondo O sea El pueblo francés Tendría el fondo Del homo alpinus Su sangre Según los antropólogos Entraría por mucho En el alto poder intelectual De franceses Ingleses Y alemanas La raza alpina Tienen la historia Por sinónimos impropios Los de raza Celto-eslava O la raza Turania Sigue con la siguiente Raza Encina Bajo el nombre De homo mediterráneo Creado por Broca Se han englobado Las distintas variantes De la raza Dólico-céfalo Y sub-dólico-céfala Morena De corta estatura De ojos Y cabellos negros Rizados Que forman El fondo De la población De la población De España Del sur De Italia Y de las islas Europeas Y comprende A los bereberes Y a otras tribus Blancas de África A los judíos A los fenicios Y a los asirios Su tipo clásico Es el napolitano Y el español Y sobre todo El andaluz Unos los confunden Con la raza Afrosemita Y otros Hacen de ella Una de las sub-razas Que engloban A esta denominación Con eso termina La primera La segunda parte Explicando un poco Las tres grandes Raza europeas Que Homo europeus Que asociaría Principalmente A las razas Nórdicas A lo que actualmente Sacando todo el tema racial Se llama Los países nórdicos Y el ejemplo Los países nórdicos Tenemos que ser Como los países nórdicos Del punto de vista cultural Educación, etcétera Pero detrás de eso También está El concepto racial Y sería El homo europeus Los países nórdicos Inglaterra, Alemania, etcétera El homo alpinus Que sería el francés Y toda la parte central De Europa Menos España e Italia Y el homo mediterráneo Que sería El español El mediterráneo Y el del norte de África Y también Judíos Y asirios Irradiación mundial Del homo europeus Las comarcas bajas Que fueron cuna Del homo europeus Empezaron a sumergirse En el mar En una época Prehistórica Podría decirse La época De la grande Glaciación De la época De la época De la La edad de hielo Parece haber sido Una inmersión lenta Acelerada de tarde En tarde Por periodos de actividad La historia Ha alcanzado registros De los últimos Periodos activos Que empujaron Las tribus nórdicas A invadir a Roma Pero el proceso Total de inversión Abarca tal vez Muchos milenios La necesidad del pan Sumándose a su espíritu Audaz y aventurero Empujó a los pueblos Que ocupaban El continente hundido A emigrar El rico depósito De energía vital Latente En estas tribus Aún bárbaras Aguijoneado Por la necesidad Se despertó Y presa Y presa De un verdadero Vértigo De conquista Y de creación Se extendieron Por Europa Asia Y África Siguiendo los radios De un abanico Gigantesco Tribus numerosas Invadieron la India Siguieron a las anteriores En su marcha Hacia Asia Tribus También nórdicas Fueron a parar A la parte alta Del valle del Nilo En Egipto Y así Se refundieron Con la población Autóctona De Egipto Etiopía Y Nubia Estas tribus Según en su volumen Fueron absorbidas Más o menos pronto Por las masas judías Fenicias Mongólicas Indias Coptas Libias Cartagineses Etcétera De Asia Y África Ejercieron en el desarrollo De sus civilizaciones Una influencia Que solo podemos Reconstruir Conjeturalmente Y las más numerosas Las que dominaron Por siglos La comarca Impusieron su idioma De este hecho Nació la leyenda De los arios Oriundos de Asia Los tracios Y los ilirios Los ligures Y otras tribus Se migraron Hacia el este Y hacia el sur De Europa Algunos de ellas Se refundieron En el suelo De Grecia Con los pelazgos Dólicos morenos De la raza mediterránea Y con restos De razas alpinas Y encendieron La civilización griega Eso se habla mucho En el libro El mito del siglo XX De Alfred Rosenberg De principio Del siglo XX O sea De Alemania Años 20 Años 20 Creo que fue El mito del siglo XX Los latinos Los sombríos Y otras tribus Nórdicas Que se posicionaron De Italia Donde dieron vida Al pueblo romano Por su cruzamiento Con las razas morenas Ya asentadas En el país Hacia el advenimiento De la era cristiana Un nuevo periodo De inversión activa Empujó hacia el oriente Y el sur de Europa A las tribus Que habían permanecido Asentadas En las riberas De las comarcas Hundidas En su mayor parte Se establecieron En la Germania Pero los rus Llegaron por el oriente Hasta la actual Rusia europea Y otras tribus Avanzaron por el sur Hasta el Caspio Desalojando A los pueblos Que les habían Predecido O refundiéndose En ellos Las masas asiáticas Al precipitarse Sobre Europa Se llevaron Por delante A estos pueblos Y los empujaron Hacia el imperio romano En el cual Entraron violentamente Al principio Y luego como amigos O aliados Desde el sur oriente Por la Dacia La Moesia La Tracia Y la Dalmacia Y desde el norte Por la Pannonia La Bética Y las Galias Entre los años 376 Y 568 Y la era cristiana Recordemos que El imperio romano Cae el 476 De la época actual O sea Después de Cristo Luego de bastantes Oleadas De los pueblos Los godos Visigodos Principalmente visigodos Que es lo que Menciona acá Como estas oleadas Que venían también Arrancando De las oleadas Que venían de Asia Los flamencos Se instalaron En la Bélgica De hoy Los francos En la orilla izquierda Del Rhin En lo que es Francia Los suevos En Suiza Y los bávaros En Austria Y Bavira Los anglos Y los sajones Se adueñaron De Inglaterra La isla El 24 de agosto Del 410 Los ejércitos godos De Alarico Entraron a Roma Ese es el saqueo De Roma El año 410 Del cual escribe Bastante Del cual escribe En realidad San Agustín Y desde el 476 Desapareció El imperio El emperador En Occidente Que es lo que Mencionaba hace poquito Las emigraciones nórdicas Continuaron con menor fuerza Durante toda la Edad Media Estas tribus nórdicas Dólicos rubias Permanecieron a veces En estado bárbaro Muchos siglos Después de dejar su cuna Como ocurrió Con los galos Pero al mezclarse Con la población morena Engendraron Las actuales Civilizaciones europeas En todos estos cruzamientos Al cabo de algunos siglos Desapareció El elemento nórdico Eliminado Con mayor o menor rapidez Según la naturaleza Del clima Por el medio físico Favorable Al elemento autóctono Moreno Y adverso al rubio Que era Una raza Hiperbórea Hiperbórea significa Más allá del norte La parte boreal Es el norte Que está mucho más al norte Los filólogos Advitiendo que el sánscrito Y las lenguas germanas Tenían una raíz común E influidos Por la tradición bíblica Forjaron la hipótesis Absurda De que la cuna De lomo europeos Habría sido el Asia Tesis absurda Me plantea en sínaca Y desde allí Había irradiado Hacia Europa Los historiadores Guiándose por la curva De los pueblos nórdicos Describieron Al dirigirse En el medio del oriente Y volver después Sobre occidente Cayeron En el mismo error En los dominios De la biología Y de la antropología Desde el líneo En adelante Nadie discute Siquiera La antojadiza Suposición De la filología Aunque no existiera La documentación Que aclara su cuna El lomo europeos Biológicamente No pudo ser El producto Del clima de Asia A lo menos Tal como lo conoce La historia Pero los historiadores Siguen repitiendo el error Sencillamente Porque incurrieron En él Sus predecesores Que termina La tercera parte Bueno Encina Como mencionaba Alfredo Josselin Hall Era bastante polémico Y audaz Y acá se va Contra Los exponentes De disciplina Como la filología Y otros historiadores Para discutir La influencia Asiática O el origen asiático De los pueblos europeos ¿Ya? Así que No es raro tampoco Que lo plantee Pero sí audaz Dice Después Dice Composición étnica Del pueblo español A mediados del siglo XVI Ya nos vamos acercando O sea Quizás Este video Lo habríamos hecho Con un mapa Pero no tengo un mapa Para subir ahora Para compartir la pantalla Pero para ver Habería entendiendo Que El homo europeus Principalmente Era Como se mencionaba De la parte norte Del mar del norte La escandinavia Nortemania También Inglaterra El homo alpinus Todo lo que es Europa central Y el homo mediterráneo Italia y España Y África del norte Y que Fueron empujados Desde Asia Desde el Podría decirse Desde Rusia ¿Ya? A todo esto Paréntesis Para Hacerse una idea De la época De las invasiones Bárbaras Perdón No bárbaras De las invasiones De los uno De los mongoles Etcétera Hay una película Muy buena Que se llama Mongol Que es una película Rusa Sobre Gengis Khan ¿Ya? Y ahí Lo interesante Muestra Cómo eran las Planices Cómo son las planices Y cómo Avanzan Estas tribus nómades Que se van moviendo Por toda la estepa Asiática Euroasiática Y cómo es tan fácil Avanzar Y llegar hasta Europa ¿Ya? Ahí muestra Cómo estas tribus Sus tradiciones Cómo Cuales eran Sus formas De relacionarse Y también Su relación Con otros Con otros Tribus nómades Y cómo Y la importancia Para esas tribus De Gengis Khan Recomiendo Esa película Se llama Mongol ¿Ya? La pueden buscar Por ahí Por ahí Ya Composición étnica Del pueblo español A mediados del siglo Dieciséis Mil quinientos Ahora vamos al pueblo español Ya he entendido un poquito La situación de Europa Ya en posesión de los datos Agrupados de los dos números Anteriores Podemos entrar al esbozo De la constitución étnica Del pueblo español Del siglo dieciséis Mil quinientos Por una parte Por un aparente Contrasentido España Cuya orografía Se presta más Que la de otros Países europeos Al regionalismo Y cuyo suelo Fue hollado Por íberos Celtas Fenicios Griegos Cartagineses Romanos Judíos Vándalos Suevos Alanos Godos Árabes Y moros Sin contar las razas Prehistóricas Ni las que lo atravesaron Sin estableces en él Presentaba en el siglo dieciséis Una notable unidad étnica La masa Digamos Para representarnos el dato Con una cifra El ochenta por ciento De la población Estaba formada Por diversas variantes De la raza mediterránea O sea El pueblo de corta estatura Subdo Subdolicocéfalo De cabellos Y ojos oscuros Que pobló la cuenca Del mediterráneo Y se extendió Por el norte de África Asiria Y Palestina La unidad antropológica De este fondo étnico Había sido alterada Muchos siglos antes Por los celtas Sí Con el tema de los celtas Es reinteresante La influencia De los celtas En la parte norte de España En lo que La zona de De Galicia Santiago Compostela Que tiene una geografía Muy parecida A la zona Por ejemplo De Irlanda O también O la zona más occidental De De la De las islas británicas Tiene una geografía Muy desmembrada Y de mucha cantidad Muy similar Muy parecida Eso es como dato geográfico Uno de Un Unos dos mil años Antes de la era cristiana Se derramó Sobre la península Ibérica A través de los Pirineos Una caudalosa Ola celta Que lo recubrió Con muchas irregularidades El invasor Era un pueblo nórdico De elevada estatura De cabellos rubios Ojos azules Y dolico céfalo Salvo los numerosos Mestizos y esclavos Que trabían consigo La invasión Fue tan irregular Que En la época De los romanos O sea Diecinueve siglos Más tarde Todavía se distinguían La población íbera Más o menos pura En el sur Y en el este De la península Y en el este De la península La celtíbera O mezclada En la meseta central Y en el noroeste Y occidente Portugal y Galicia Como les mencionaba La celta Que predominaba En forma manifiesta Al llegar Al llegar Los fenicios Encontraron En esta última Región de España Una civilización Encendida Por la mezcla De las dos razas Cuyas características No nos interesan O sea El Mediterráneo Estaba principalmente En lo que era En España En lo que es La península ibérica En Dice acá En el sur De la península Y en el este O en la costa mediterránea En el centro Estaría principalmente La mezcla Entre los celtas Y los íberos Que el centro sería Madrid Toledo Todas esas zonas Sevilla incluso Y al norte Y al norte Y al occidente Lo que sería Portugal Y Galicia Arriba La esquina Imaginémonos España Como un cuadrado ¿Ya? O sea No se dice En un mapa A la mano Pero Un mapa Ya Esto ¿Ya? Acá está África Acá está Francia Acá está el Mediterráneo Y acá está El Atlántico Acá arriba Estaría Barcelona Y toda la costa Mediterránea Hasta el sur Hasta Hasta la punta Donde se une con África El canal de la mancha O sea Perdón El Gibraltar Toda esta zona Sur Sería Principalmente Influencia Del homo Mediterráneo El Ibero El Ibero Precisamente El Ibero Y la mezcla Con el Celta Estaría En el centro Y en el norte Arriba Más cercano No tanto A la unión Con Francia Sino que más Hacia la costa Hacia el occidente Hacia el Atlántico La zona Más Céltica ¿Ya? El sueno El Celta De Vigo Como dice Bombito Héctor Luis García Magna Hola Oscar Tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Cuándo ya vas a tener el libro El tema de las fronteras De Chile La Antártica Por favor Un abrazo Bendiciones para ti La gente del chat Y familia Gracias Héctor Estoy re atrasado Con los libros La verdad Súper atrasado Pero Me tengo que poner al día Así que me están apretando también Pero estoy súper atrasado Súper atrasado Perdón por eso Pero lo tengo que sacar Lo tengo que hacer Lo mismo que ocurrió Más tarde Con el pueblo Godo La raza autóctona Autóctona Eliminó por selección A la hiperbórea Y después de 36 siglos Corridos Desde la llegada De los celtas 36 siglos corridos O sea 36 siglos 36 por 100 3.600 años Hasta El siglo 15 De nuestra era Ya su sangre Estaba prácticamente Eliminada De la constitución Étnica Del pueblo español Los contactos Posteriores De otros pueblos Salvo la invasión Goda No tuvieron gran importancia Desde el punto de vista Antropológico Fenicios Cartagineses Griegos Y romanos Sustuvieron relaciones Comerciales Crearon establecimientos O factorías En la costa Y los últimos Conquistaron Y organizaron El país Pero sin inyectarle En gran escala Nueva sangre Y es verdad Principalmente Cuando uno Lee sobre La influencia Sobre la Un poco de historia Historia española De la península Ibérica Mejor dicho Los fenicios Los griegos Incluso los romanos Comerciaban Y se instalaban En los bordes Ya No profundizaban No entraban En la profundidad Del territorio De la península Ibérica Podría decir Si haciendo una analogía Se quedaban En la costa De Chile Y no entraban Al valle central Haciendo una analogía Fenicios Y cartaginenses Eran Como el íbero Variante De la gran raza Afrosemita O sea Eran Homos mediterráneos El cartaginense Era esencialmente Comercial Cártaco Estaba frente A lo que es Actualmente Lidia Y Era Principalmente Comercial Era Se instalaba En la costa En la costa Para Establecer Puertos Y Comercio Lo mismo Ocurrió Con los judíos Y con los árabes Según Algunos documentos Que acoge Amador de los Ríos En su estudio Sobre los judíos En España Los judíos De Tito Y Flaviano Trasladaron De Palestina A España Los judíos Que Tito Y Flaviano Trasladaron De Palestina A España Se habrían multiplicado Tanto que A fines del siglo XIII De la era cristiana Pasaban De un millón Dudamos mucho De la veracidad Del empadronamiento Que sirve De base A este cálculo Pero aún Concediendo Que refleje La realidad La expulsión Y las persecuciones Habían mermado A los judíos De Europa De España Perdón Hasta reducirlo A menos de 250.000 A fines del siglo XV O sea A fines de 1400 Recordemos que En 1492 Ocurran dos grandes Hechos Clave En la historia De España Que es El descubrimiento De América Y la expulsión De los moros De Granada Ya En 1492 Y también Probablemente Está la expulsión De los judíos Ya Y de este número Salieron del país No menos de 180.000 Como consecuencia Del decreto De expulsión Del 31 de marzo De 1442 O sea 50 años Antes del Descubrimiento De América Por lo demás Cualquiera sea La importancia Sociológica De la influencia Judía Sobre el devenir Histórico Español No alteró Su constitución Étnica Tampoco Lo alteró La invasión Árabe O mejor dicho Berebere Después de la toma De Granada Quedaron en España Entre un millón Y millón y medio De moriscos Separados del pueblo Español Por la religión Y por el pasado Histórico Pero no por la sangre Íberos Judíos Y bereberes Son ramas De un mismo árbol Íberos Judíos Y bereberes Son todos Son Homus Mediterráneos Ya Y como decíamos El íbero Está En la zona sur Y costa mediterránea Perdón La única sangre distinta Que salpicaba Este fondo social Uniforme Fue la nórdica Introducida Trece siglos antes Por los suegos Los vándaros Los alanos Y los godos Bueno Hay aquí Nosotros Siempre hablamos Por ejemplo Lo que pasa ahí En Plaza Baquedano Los actos vandálicos 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 Viene del nombre Del pueblo De los vándalos Y los vándalos Eran un pueblo Nórdico Que Invadió La península ibérica Trece siglos antes O sea Más o menos A principio De la época Cristiana Y para que todavía Mantenemos la actualidad Los actos vandálicos 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 Viene de vándalos O del pueblo vándalo Y que vienen Y que son los que Poblaron precisamente Andalucía La Vandalucía Vandalucía Que es la zona central sur De la península ibérica Ya El andaluz Que después fue Dominado esa zona Por Más o menos 700 años Por Los árabes Por el califato Meya Etcétera Por lo tanto La única sangre Distinta A esta base Mediterránea Ibera Judía Ibera Ibereber Que principalmente Como decíamos En la parte sur Y costa De la De la península ibérica Era El componente nórdico Introducido por Los suegos Los vándalos Los salanos Y los godos Ya no formaban Como al comienzo Una casta cerrada Pero a diferencia De lo que ocurría Con los celtas Llegados 23 siglos antes 23 siglos antes O sea por favor Dimensionemos el tiempo 23 siglos antes O sea 100 años Por 23 Son 2300 años O sea Nuestra república Lleva 200 años Dos siglos Dos siglos Ocurría Con los celtos Llegados 23 siglos antes Sus huellas Solo aún Son aún Manifiestas Basta mirar Los retratos Del siglo XV Y el siglo XVI Para darse cuenta De la rapidez Con que el pueblo español Eliminó Los elementos nórdicos De su constitución étnica A partir de la conquista De América Y de las guerras De Carlos V Y Felipe II ¿Qué porcentaje Representaba el godo Y sus mestizos En la población española Del siglo XV Del siglo XVI Perdón Nadie podrá expresarlo Con números Cuando hablamos De un 15 O de un 20% Solo nos valemos De una cifra Para representar Al lector El escaso caudal De sangre goda En la relación Con relación A la íbera Así pues Al terminar El siglo XV 1400 La constitución étnica Del pueblo español Estaba formada Fundamentalmente Por una masa Dólico morena De corta estatura Constituida Por diversas ramas De la gran familia Afrosemita Salpicada Por elementos nórdicos Aún no absorbidos Pero en vías De rápida desaparición Ahora vamos a hablar Un poquito De los íberos ¿Quiénes eran los íberos? Así Si ya planteamos Que el grueso De la sangre Del pueblo español Del siglo Del 1490 Era principalmente Íbera Y por lo tanto Del homus mediterráneo Pero también Algunos Resabios De sangre nórdica Pero ya En desaparición Vamos entonces A leer Según Siguiendo en Sina Obviamente Sobre Los íberos Y después Sobre Estos pueblos nórdicos Ya Íberos Los escritores romanos Oponen siempre Las tribus íberas Y acá Pone una cita En Sina Bajo el nombre De íberos Englobamos al conjunto De razas morenas Que han poblado La península Carecería de objeto Engolfarnos En el estudio De su origen Y de sus componentes Los escritores romanos Oponen siempre Las tribus íberas Amigas de la soledad Poco comunicativas Y reconcentradas Y reconcentradas Al celta Pródigo en discursos Aturdido Y mudable Que lanza En todo sentido Sus hordas ligeras Comillas Los íberos Están divididos En pequeñas tribus Montaraces Que no Se enlazan Entre sí Por efecto Del carácter Y el orgullo Que les Inspiraba En la confianza En sí mismo Cierro comillas Sus vestiduras negras Contrastan Con los trajes brillantes Y abigarrados De los galos Los galos Serían Los franceses La parte más francesa Los trajes brillantes Y abigarrados De los galos Frente a los Trajes oscuros Y más opacos Y más silenciosos Y más retraídos Del íbero Tácito Describe a los íberos Como hombres De corta estatura De tez morena Pelu rizado Cubierto de pieles oscuras Y destituidos Y destituidos De energía militar Expansiva O conquistadora Los demás historiadores Completan la descripción Diciendo que tenían Mediano talento Pero eran laboriosos Agricultores No acometieron A los demás pueblos Sino ocasionalmente Arrastrados Por Aníbal En la antigüedad Pero en la defensa De sus suelos Exteriorizaron Su valor Y tenacidad Admirables Comillas En pocos años Dice Estrabón Sujetaron los romanos Sujetaron los romanos A las Galias En España Empezaron antes Y concluyeron más tarde O sea A Roma le costó Mucho más conquistar La 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 Hispania Que las Galias Bueno Los franceses Tampoco han sido muy Eh Han sido muy Eh Con respeto A los franceses Presentes Eh Han sido muy Aptos para 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 lo bélico Hay un meme Que 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 siempre sale por ahí Que Como saludan los militares El Alemán saluda así El inglés saluda así O sea Así El Americano Así Y el francés saluda así Es parte quizá De la tradición Histórica Estas lecturas no son aptas Para televidentes de CNN Por supuesto que no Esto es totalmente polémico Y estamos Eh Eh Aquí va que no Eh Para reflexionar sobre temas Que son políticamente incorrectos Pero esto es Francisco Antonio Sina Gran historiador chileno En esta historia de Chile De Del año 1948 Editorial Nacimiento Ya No se alcanzó el gesto Los franceses Así Levantan las manos Nos saludan así Se rinden Ah ya Sí El alemán saluda así El inglés saluda así El americano Mano en visera Todos manos en visera Pero el francés El militar francés Levanta las manos Porque se rinde Se rinde el tiro Ese es un meme No sé Levanta las manos Que se rinde Eh Bueno Acá decía Que a los romanos Les costó Mucho más conquistar a Hispania Y Y Que 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 las Galias Que fue mucho más fácil Conquitar las Galias Eh Su táctica En la defensa del suelo De los íberos La táctica de los íberos En la defensa del suelo Es diversa De las que emplearon Los celtas Los galos Y los germanos Nunca forman Grandes cuerpos de ejército Disputan palmo a palmo El terreno El terreno Cada pueblo En defensa Y ataques parciales Prolongando la lucha Por la destreza Constancia E indómito valor Que por el número De combatientes Es como oleadas Oleadas Esa es como la forma De luchar del íbero Y ojo Si recordamos Cómo funcionan Los mapuches También es con oleadas Ocupan el terreno No forman Grande grupo humano Grandes masas De combatientes Para enfrentarse A su adversario Sino que hacen Pequeños grupos Y atacan Las malocas ¿Ya? El íbero Más o menos similar Ahora actualmente Se ve en el conflicto De la Araucanía Hacen una Una acción Se repliegan Después cambian De sector Conocen el territorio Perfectamente La zona de la Araucanía Tiene mucho La Cordiana O el Buta Es muy compleja Y Hacen algo Atacan Repliegan Atacan Repliegan Y siempre Con Una actitud Como de guerrilla Podría decirse Y eso No es mucho De ahora Ha sido típico En la historia Del pueblo mapuche Y acá Ojo En los iberos También Cuando se emplearon Contra los romanos Según la descripción De los romanos O sea Aquí está hablando Estrabón Refiero a los mismos Historiadores Que los prisioneros Embarcados Para ser vendidos Como esclavos Agujereaban La cala De los buques Para hundirse Junto con sus amos Los tipos eran Los 60.000 Legionarios De Sipión No pudieron entrar En Numancia Hasta que el hambre Mató a los 4.000 Iberos Que la defendieron César No oculta Su asombro Por haber visto En Munda Todo un día Indecisa la batalla O sea Eran De almas tomar Eran calladitos Pero Estos rasgos Del antiguo ibero Reaparecen En el español Moderno Con extraña Constancia Como él Es Subdólico Céfalo Moreno De estatura Generalmente baja De robustos músculos Brevilíneos Sobrio Capaz de soportar Privaciones De toda naturaleza La mujer Sigue siendo La misma Hembra De grandes ojos Negros Pestañas Largas Espesas Y espesas Manos Y pies Pequeños Talle Estrecho Y cadera Supulenta Sobre todo En la variante Andaluza De la raza Las últimas gotas De la sangre Goda Que corrían Por sus venas Empujaron al español Exactamente como los Cartagineses En la antigüedad A seguir a los Capitanes Godos En la conquista De América Y a Carlos V Por Italia Y Flandes Y volvió a ser Durante el siglo El primer soldado Del mundo Eso es lo que Rescata Felipe II Cuando habla De que aquí en Chile Morían la flor De sus guzmanes Good man Guzman Guzman En el Español antiguo Es good man Good man Guzman Good Es bueno Y man Es hombre O sea Lo que quería decir Felipe II Era que Acá en América Y aquí en Chile En la guerra de Arauco Morían la flor De sus guzmanes La flor O sea Lo mejor De sus buenos hombres ¿Y quiénes serían esos? Los que vinieron Siguiendo Como dice acá Siguiendo Acá en los quintos A América Y en Italia Y a Flandes Lo que quedaba todavía De la sangre goda Y también de Líbero O sea Esa mezcla Ya En las películas Por ejemplo Hay una serie Y una película Sobre el Capitán Alatriste Que es como El Capitán Alatriste Que es un tercio Un tercio español Y sus aventuras Podría decirse Que es como El estereotipo Del Militar aventurero Ya Está la película Del Capitán Alatriste Y está la serie Sobre el Capitán Alatriste Y bueno Y todas las lecturas Sobre los tercios españoles Que podrían ser Que podrían ser los herederos De este De este tipo Racial Eliminado el godo En las guerras De Carlos V Y en las conquistas De América Y extenuado el propio Íbero Por lo que Que no haya advertido Se registra la historia Roma Romanizó a los íberos Disuelto como estado Orgánico Apenas se cortó La dependencia De Roma Otra gran raza Organizadora La goda La goda Lo sometió de nuevo A la forma de estado Ario O germano Que es lo que se llama El imperio visigodo De España Ya El reino visigodo De España Que tuvo Al principio O sea Sur de Francia Y España Que tuvo Su primero Su capital En Toulouse En lo que es El sur de Francia En la Mediterránea Y después en Toledo El reino toledano Y el reino tolesano Tolesano y toledano Eso se lee mucho En Historia del Derecho Para entender un poco La influencia germánica En las leyes de Indias Y Alfonso X el Sabio Con las siete partidas Heredero de Parte del derecho De la fusión Del derecho romano Y el derecho Conciturario germánico Que es la cuna De lo que es El derecho Indiano Y que pasó Puede ser El derecho Que nos rige Actualmente Y por algo Uno estudia Derecho romano Derrotado a los godos En Janda El estado español Se derrumbó otra vez Como Castillo de Naipes Hasta que siete y medio Siglos más tarde Fernando e Isabel O sea Es la católica Es Fernando Que es los reyes católicos Y los últimos restos De la nobleza goda Le dieron nuevamente Forma en el molde De la guerra secular De reconquista Reconquista Contra el invasor Moro Hoy mismo La mayoría de los vascos Y los de los catalanes Antes que españoles Son vascos y catalanes Bueno acá Lo que está pasando En España Actualmente es eso Los catalanes Y los vascos Antes que españoles Son vascos y catalanes O sea El estado español No se mantiene unido Si no es por una Estructura orgánica Que lo mantiene unido De manera potente Que puede ser Que fue en su momento Roma El imperio El reino visigodo Y después Los reyes católicos Después de eso Se derrumba Porque en su En su Historia El Ibero Es Tiende A la No organización estatal Los romanos notaron La medianía Intelectual del Ibero Los franceses Ingleses Y alemanes Aún los que quieren Bien Al pueblo español Subrayan en él Cierta limitación mental La expresión Es muy vaga En muchos aspectos El español Es más inteligente Que el inglés Y que el alemán La observación Se expresa Mejor Diciendo que Su estructura mental Es la que más Difiere De la de los restantes Pueblos europeos No es que sean inteligentes Son distintos Muy distintos Los pueblos europeos Eso es lo que De alguna manera Quiere decir En sin acá Lo que sí parece Fuera de duda Es la inferioridad De su potencia Creadora En el terreno Científico Desde el momento En que perdió La sangre goda Que circulaba En sus venas El hecho Se destaca nítido Otra cosa Es saber Si se trata De una característica Racial O de grado De desarrollo Mental Igual Ocurre Con el Instinto Político La actual La actuación Histórica Del pueblo Español Es una cadena Ininterrumpida De errores Y de contrastes Pero la tenaz Energía De voluntad Valor Y varonil Estoicismo Sobriedad Y aislamiento Geográfico Le han permitido Resistir golpes Que habrían Aniquilado A cualquier Otro pueblo En esta Ausencia De genio Político ¿En qué medida Entra La debilidad Del instinto Y en cuál La pasión Sin discutir Su menor capacidad Para perseguir Desde lejos Un fin útil Como el romano Y el inglés Muchos de los errores De España Han sido La consecuencia Del predominio Exagerado De los sentimientos Sobre la inteligencia Podría decirse De la inducción Por sobre la razón El francés Suele quedar Atónito Oyendo Un español Discutir Sobre política Y los ingleses Han concluido Por concederle Derecho A las Genialidades Más aún Que la falta De instinto Político Y exuberancia Sentimental Ha enervado A nuestro juicio Las grandes Cualidades Del pueblo Español Otro rasgo La orientación Negativa De su estructura Cerebral Si el pueblo Español Hubiera dirigido Hacia el pensamiento Y la acción Creadores Siquiera la mitad De la energía Que ha derrochado En criticar Lo malo Lo regular Y lo bueno En gastar Como un molejón El prestigio Del corto número De hombres superiores Que afloran En el terreno político Difícilmente Francia Inglaterra Alemania Italia La habrían tomado La distancia actual A pesar de su menor Población Y de la aridez De gran parte De su territorio Son demasiado críticos Han derrochado Su energía En criticar Lo malo Lo regular Y lo bueno Si hubieran dejado Esa energía En crear Superarían A los ingleses A los franceses A los alemanes Esas son palabras De encina Voy a Llamo una hora Voy a leer Un par de pueblos Nórdicos Que influyen En En la composición étnica Del español Del siglo XV Y vamos a seguir avanzando Vándalos Suevos Y alanos De los pueblos Dólicos rubios Que cayeron Sobre el imperio romano Los vándalos Los suevos Y los alanos Se precipitaron En el año 406 De la era cristiana Recordemos 410 La caída de Roma La toma de Roma Por parte de Alarico Por la cual escribe San Agustín Aquí estamos hablando Del año 406 En el año 406 Del área cristiana Entran sobre las Galias O sea Entran en lo que es Francia Durante tres años Las asolaron De un extremo a otro Por un momento Se establecieron En la Quitania Y en el Narbonense Pero en el 409 Franquearon los Pirineos Con sus familias Y se desparmaron Por la península Como nubes de langostas Sin distinguir Amigos Y enemigos A ver Estamos en el sur de Francia En la zona de La Quitania La Quitania Es la parte sur mediterránea De Francia Donde está Podría ser Marsella La parte La parte sur de Francia Que es muy distinta A lo que A lo que es la zona Más Del norte de Francia Que podría decirse La zona que se acerca Más al río Rhin ¿Ya? Y la frontera geográfica Entre el sur de Francia Y España Son los Pirineos Que es una 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 Cumbres montañosas Que separan La península Y lo cual la hace De alguna manera Hacer aislarse de Europa Bueno Esa la cruzan Los vándalos Los suevos Y los alanos El año 409 Mientras los godos Invadían Roma La península itálica Que también Tienen que cruzar Otra 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 montaña Que son los Pirineos O sea, perdón No, pues no Me equivoqué Los 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 Alpes Cruzan los Alpes Y acá los Pirineos ¿Ya? Entonces Hay un factor común Cruzar Cruzar Unas Cadenas Montañosas Para llegar A zonas A zonas A zonas geográficas Distintas Acá Obviamente Es totalmente Totalmente Distinto A lo que es La Cordilla de los Andes O sea, la Cordilla de los Andes Tenemos que Dimensionar también La Cordilla de los Andes Desde Chile Central Hacia arriba Estamos hablando De cumbres de 5000 metros De altura Hacia arriba O sea, nosotros lo que tenemos Acá en la zona central Frente a Santiago Por ejemplo La Sierra de Ramón Tiene 3800 metros de altura Y de ahí para atrás O sea, el Cerro del Plomo Tiene 5800 Más allá hasta la Concagua Con 6000 y tanto Entonces Y si uno se adentra Por los contrafuertes cordillera No se da cuenta Que es Inacsequible Es demasiado compleja La Cordilla de los Andes Que es un De verdad Es una Es una cuestión Impenetrable Ahora Estamos hablando De los Pirineos Y los Alpes Que tienen altura De 3000 metros En promedio Ya 3000 metros Versus 5000 3000 metros La Sierra de Ramón Que está frente a Santiago El Cerro Provincia Tiene 1800 O sea, esos son Los cerros Que Las cadenas montañosas Que se dan en Europa Ya ¿Cómo se llama el libro? El libro La historia de Chile De Francisco Antonio Encina Esta Ya El capítulo 3 De la tercera parte Estamos leyendo sobre La formación de la raza chilena Según Francisco Antonio Encina Escrito en el año 1948 Ya Para situarnos en contexto nuevamente Llevaron a todas partes La devastación y la muerte Campos Ciudades Cultivos Almacenes Todo desapareció Devorado por las llamas Y derribado por el hacha De los invasores Los cuerpos Insepultos Apestaban el aire En lo que iban dejando atrás Solo se oían Los aullidos de los lobos Y el grasnás De los cuervos Cebados En los cadáveres Al fin Se asentaron nuevamente Los sueos En la Galicia Los alanos En la Lusitania Y la Tarraconense Y los vándalos En la Bética Que trocó su nombre En Vandalucía Ahí lo que les decía yo Vándalos La Vandalucía Los restos de la población Ibera romana Se refugiaron en ciudades Y fuertes Y en ellos Defendieron la vida Con éxito variado Es decir Entraron estos pueblos nórdicos Los suevos Los vándalos A los alanos Arrasaron con todo Fueron avanzando Y los íberos Retrocedieron Y se instalaron precisamente En el sur Esos eran los Los fuegos Los vándalos Y los alanos Los alanos Se instalaron precisamente En Lusitania Lusitania Es Portugal Ya En la parte Occidente De la península ibérica Cristiano Ronaldo Portugal Lisboa Capital de Portugal Ahora vamos a leer Sobre los godos Los godos Ojo Hay Acá en Chile En la época De la independencia A los realistas Se le llamaban los godos Todavía se le decían los godos Ahí vienen los godos Hay una escena Reye Reye Eh Eh Interesante De De esta serie Héroes Que dio Canal 13 En el año 2010 ¿Me acuerdo? Sobre Manuel Rodríguez Cuando Manuel Rodríguez Después de Derrota de Cancha Rayada Eh Llega Ya empieza Venían los españoles Eh Desde el sur Avanzando hacia Santiago Y ahí gritaban Pues ya vienen los godos Ahí vienen los godos O sea Ya en 1810 Todavía se hablaba A los realistas A los españoles Como los godos Ya O sea Hay un tema ahí Que todavía perdura en el tiempo En 1810 O sea Los españoles llegaron En 1500 Han pasado 300 años Y todavía los españoles Decían godos Vamos a leer Sobre los godos Hacia fines del siglo IV Antes de Cristo Antes de Cristo 400 años antes Piteas Navegante griego Oriundo de Marsella Reveló a la antigüedad La existencia De un pueblo establecido En el hoy En lo que hoy llamamos La Prusia Oriental Que comerciaba Con el ámbar Del Báltico Sus habitantes Se llamaban Asimismo Gutones Plinio El mayor Refiere que Comillas Los gutones Pueblo de Germania Ocupan las orillas De un golfo Del océano Llamado Mentonomón Cuya área Es de 6000 estadios A una jornada De dicho golfo Se halla La isla Avalus Donde el mar Deposita en primavera El electrum El ámbar amarillo Tácito Entre el 55 Y 120 De la era cristiana Relata En su compendio De las costumbres De los germanos Que abajo De los ligios Viven los gutones Entre los cuales El poder de los reyes Ha sido hasta el presente Mayor Que entre los demás germanos Y que sin embargo Son un poder libre A contar Desde Tácito Durante tres siglos Los godos Nombre que dieron Los romanos A los gutones Marcaron su floramiento En la historia Con una horrorosa Estela de sangre Y de pillaje Su paso por Grecia Ha perdurado En el recuerdo De dos anécdotas Que esculpieron El desprecio De dos pueblos En plena juventud Vital Por las razas Ya vaciadas En el momento En el momento En que Acercaban La tea A una pira De libros Y manuscritos griegos Un anciano Sabio godo Se acercó Al jefe Y le dijo Dejad sus libros A los griegos Que mientras Entretengan Su tiempo En estudiarlos Nada tendremos Que temer De ellos Eso es como Como ¿Quién decía Quien decía Que los franceses Que la libertad Igualdad Y fraternidad Los alemanes Respondían A los franceses Con la infantería La artillería Y la caviaría Libertad Igualdad Fraternidad Infantería Artillería Y caviaría Esa era como La contraposición Más o menos Esto Viene ya Con hartos siglos De diferencia Salvaron los griegos Sus libros Pero un grupo De retóricos Que se acercó Al jefe Godo A solicitar Algunas gracias Fue arrojado Aguascasos Como agente De corrupción Y de decadencia Un siglo más tarde Uno de sus reyes Teodorico Se sentó Sobre el trono De los Césares De Roma Y realizó Desde Ravenna Uno de los gobiernos Más hábiles Que Italia Haya jamás conocido Otro reinaba Sobre España Y gran parte De Galia En menos de un siglo Desde el Adriático Hasta el Atlántico Se habían transformado De bárbaros En amos ilustres Del mundo civilizado 255 años después Este poder formidable Se derrumbaba Casi Súbitamente El propio pueblo Que lo había erigido Desapareció De la superficie De la historia Para aflorar Solo ocho siglos Más tarde Informó El imperio De Carlos V Evocó La América Española A la vida civilizada Y cumplida su misión Se durmió Serenamente En el celo De las masas raciales Que su genio Había movilizado El pueblo El pueblo godo Realizó en la historia El ritmo De las grandes razas Creadoras Pero lo hizo En forma vertiginosa Y a través De vicisitudes Casi fantásticas Siguiendo la trayectoria De otro pueblo nórdico El macedónico De Alejandro Como él Desapareció Lejos de su asiento En un teatro Demasiado grande Para su volumen Los campos De batalla De Italia Alemania Flandes Y Francia Y el inmenso Continente Americano Recorramos Rápidamente La trayectoria Del pueblo godo Desde su entrada En España El rey Visigodo Ataulfo Se estableció En las galias Con licencia De honorio Pero en el 414 Pasó Mutopropio Los pirineos Y se apoderó De Barcelona Después de vencer A los vándalos Valia Su sucesor Volvió a pasar Los pirineos Se estableció En la Quitania Y asentó Su capital En Tolosa Toulouse Francia Hasta el 456 Los visigodos Hicieron Aparentemente Como aliados De los romanos La guerra en España Ora a los vándalos Como al fin En el año 429 Pasaron al África En número De 800 mil almas Ora a los suegos En el 451 Godos Romanos Francos Etcétera Derrotaron Atila En la batalla De Mauriacres Cerca de Troyes Chalons De algunos Historiadores El triunfo Que se debió Al coraje Godo Se compró Al precio De la vida Del rey Teodoro Teodoreo Y de 162 mil Cadáveres 162 mil Cadáveres Teodorico Segundo Venció El 455 A los suegos Y los redujo A Galicia Con carácter De tributarios Al año siguiente Ocupaba León Y Asturias En cortos años Los godos Se adueñaron Definitivamente Del gobierno De los dos tercios De la tierra Y de la mitad De la casa De España Los dos godos Después de haberse Hecho cristianos Habían abrazado El arrianismo Pero en el año 589 Recaredo Adoptó el catolicismo Como la religión Oficial Suegos y godos Formaron al principio Una masa nórdica Que dentro De la estimación Muy incierta Se ha hecho oscilar Desde 600 mil almas Hasta un millón Doscientas mil almas Desde muy temprano Y aunque la ley No reconocía Estas uniones Empezaron a cruzarse Con la población Íbera A lo menos Cuatro veces Más numerosa La primera tendencia De los godos Fue mantenerse Como casta cerrada Pero a mediados De siglo El séptimo El enérgico Rey Chivas 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 Vinto Cambió la orientación Y se propuso Refundir las dos razas Que poblaban la España Comillas Establecemos por esta ley Dice un edicto Que ha de valer Por siempre Que la mujer romana Puede casarse Con hombre godo Y la mujer goda Puede casarse Con hombre romano Cierro comillas Como ya lo hemos dicho En este cruzamiento La sangre goda O germana Tuvo la selección En su contra Y disminuyó Constantemente No solo por la inferioridad Numérica inicial Sino también Porque era una sangre Nórdica En que estaba Fuera de su medio Mientras la íbera Estaba en el suyo Bueno De ahí va a hablar Sobre los moros Los moriscos Y De ahí viene Otro tema Que dice La trascendencia étnica De la selección psicológica Del conquistador de América Vamos a llegar Vamos a llegar hasta ahí Ya Son las Una hora veinte Son las doce veinte Vamos a llegar Hasta Porque ya está A la última descripción De los pueblos importantes De la península ibérica De 1500 Hablamos de los íberos De los vándalos Suegos yalanos Los godos Y ahora vamos a hablar De los moriscos Los moros El diecinueve de julio Del setecientos once Se libró En las márgenes Del lago Del lago de Janda Una batalla Entre los godos Mandados por el rey Don Rodrigo Y un ejército De diecisiete mil Vereviscos Algunos árabes Y numerosos judíos E íberos romanos Al mando de Taric Este ejército Había sido llamado Por los judíos de España A quienes los godos Oprimían en el terreno religioso Por parte de la población Ibero romana Descontenta Y por gruesas fracciones Del mismo pueblo godo Dividido por aspiraciones Dirásticas El triunfo Se pronunció Por don Rodrigo Pero en ese instante El obispo don Opas Y los hijos Del rey Huitiza Pasándose al enemigo Rodearon al rey godo El ejército godo Se desconcertó Por la sorpresa Y el rey escapó A duras penas De caer prisionero Reunió nuevas fuerzas Y prosiguió la lucha Hasta que dos años Más tarde Fue derrotado Y muerto En la batalla De Segoyuela Año setecientos trece Los descontentos godos Seguidos romanos Habían creído Candorosamente Usar Habían creído Candorosamente Usar a los bereberes O moros Como instrumentos De sus hoyos políticos Y desprenderse Después de ellos Pronto tocaron Su desengaño Nuevos ejércitos Acudieron de África En auxilio del primero Y la media luna Solo pudo ser expulsada De España Setecientos ochenta Y un año después De la batalla De Janda O sea En el mil quinientos En el mil quinientos Esto lo que está Explicando Es la Invasión De los moros A España Y que se Se produce Principalmente Por las Luchas intestinas Que se está dando Entre los godos Por la dinastía Para continuar Continuar Las dinastías Gobernantes Del reino Godo Y por eso habla Del rey Don Rodrigo Y Huitiza Que fueron Lo que terminó Esas traiciones Terminaron derrotando A los godos Y la primacía Y generar Y la consolidación Y primacía De los Árabes En España Los godos Refugiados En las montañas O sea En el norte De la península Capitanearon Esa guerra De ocho siglos Fueron los godos Los que Impulsaron La reconquista De España La reconquista Española Frente a los moros Durante Ocho siglos Y cuando Esa Esa expulsión Esa guerra De reconquista Terminó La continuaron La aventura En América Los godos Refugiados En las montañas Capitanearon Esa guerra De ocho siglos En que Pelearon Cristianos Contra moros Cristianos Contra cristianos Moros Contra moros Sin contar A carlo magno Ni a los demás Extranjeros Que accidentalmente Terciaron en la lucha El 2 de enero De 1492 Fernando Isabel Católica Entraron en Granada Último reducto Árabe En España En virtud De una Capitalación Rendición Firmada El 25 de Noviembre De 1491 Con Boabdil En la cual Se garantizaba A los moriscos Sus vidas Religión Y propiedades Se han hecho Diversas estimaciones Del número De moriscos Que quedaron En España Después de La rendición De Granada Pero desde El punto De vista Racial Esos cálculos Basados En la confesión Religiosa De nada Sirven Boros Y cristianos Se habían Mezclado Y cambiado De religión Durante Casi Ocho Siglos Además Dado el estrecho Parentesco Entre íberos Y bereberes La adición De sangre Mora Solo reforzó A la raza Morena Entre el elemento Nórdico Rubio Sin embargo En Andalucía Y en algunas Comarcas vecinas La sangre Árabe Y mora Determinó Una variante Regional Dentro del Tipo Dólico Moreno Con Características Psicológicas Bien Marcadas En cambio El problema Político Se planteó Desde el Primer Momento Desde el Primer Momento España Cuya población No excedía A seis y medio Millones de habitantes Quedó con una masa De un millón Doscientos A un millón Quinientos mil Habitantes Distanciados Por la religión Y por el odio Al español Vencedor Más adelante Veremos Sus consecuencias Ahí El El tema Pasó Algo muy Similar En esta Guerra De reconquista Española Que se dio También como Una zona De frontera Ya Por ejemplo Hay pueblos En el sur De España Por ejemplo Jerez de la frontera Jerez de la frontera Jerez de la frontera Quiere decir Jerez de la zona De la frontera Con qué La zona Fronteriza Con La zona De provenancia Árabe Porque en esta Reconquista Estos pueblos Fueron Fuertes Muy parecido A lo que Basó en Chile Con la zona De la frontera En el río Bíoío Con los Mapuches Esa estrategia De forjar Fuerte Estar en zona Frontera Y después Ir avanzando Poco a poco En la reconquista O conquista Tiene una lógica Militar Por ejemplo La mayoría De estos pueblos Que están En la frontera Son Principalmente Pueblos Pueblos De componente Militar Como de 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 Como vida De cuartel Militar La zona De Jerez De la frontera Por ejemplo Lo mencionaba Por el nombre Ahí Josefina Dice Me Me No 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 entendí eso Josefina Sigo Trascendencia Étnica De la Selección Psicológica Del Conquistador De América Basta En las Noticias Que hemos Reunido Sobre la Estructura Étnica De España Al Finalizar El siglo XV Y Sobre las Características Psicológicas De la Gran Masa Ibera Y de los pocos elementos nórdicos dispersos en ella para reconstituir lo que ocurrió Y ahora vamos a las consecuencias de todo esto que hemos hablado de que hablamos desde la raza europea alpina mediterránea después los procesos de mezcla y el surgimiento de las civilizaciones etcétera y después todo el tema de los pueblos nórdicos etcétera y la estructura étnica de la península ibérica vamos a la síntesis que empieza a ser con estos elementos Francisco Antonio Encina las guerras de Carlos V y la conquista de América al golpear a las puertas del genio español encontraron eco de preferencia en el mestizo godo que había heredado la estructura mental de su progenitor nórdico su genio expansivo aventurero y militar se lanzó tras lo desconocido y la fortuna con tanta mayor facilidad cuanto era poco y mísero lo que dejaba en España su energía militar aún mal transformada en energía económica le condenaba a arrastrar en la península una existencia ociosa en los días en que las circunstancias le obligaban a colgar la espada eso se ve muy reflejado en esta serie sobre el capitán alatriste que está aburrido ahí vive en la ciudad padeando la perra quiere la guerra quiere la lucha y por eso anda buscando la aventura lo mismo de alguna manera el mestizo godo buscaba la aventura y siguió el devenir del político militar de España de la época Carlos V en la guerra en Flandes Flandes es una zona que se encuentra en lo que es Bélgica y Holanda actualmente en esa zona que era española y se luchaba ahí el Flandes las grandes batallas que se dieron en Flandes los españoles ahí en esa zona y Chile la capitulina general de Chile era el Flandes indiano recuerden que estas eran las indias y por lo tanto el Flandes indiano era Chile era la réplica de las guerras que se daban en Flandes era en América era Chile el resto de América estábamos menos pacificados pero acá se daba la lucha por lo tanto acá llegó el componente étnico más belicoso que buscaba la aventura y quien era ese el godo su genio expansivo aventurero militar se lanzó tras lo desconocido y la fortuna con tanta mayor facilidad cuanto era poco o mísero lo que dejaba en España su energía militar aún mal transformada en energía económica le condenaba a arrastrar en la península una existencia ociosa en los días en que las circunstancias le obligaban a colgar la espada de su raza había dicho tácito comillas cuando no están guerreando se dedican a la casa o no hacen más que dormir y comer cierre comillas y tan viva estaba aún su psicología militar que en la conquista de América le hemos visto reunirse como compañeros a un jefe libremente elegido para conquistar por su propia cuenta como en el siglo tercero de la era cristiana y como los ingleses los holandeses y los demás hombres nórdicos de los siglos dieciséis y diecisiete antes de empuñar el arado y arrancar el sustento a un suelo pobre mediante la sobria laboriosidad y la economía como líbero prefirió pedirlo a su espada o tentar la gran aventura de América España perdió casi totalmente en el curso del siglo dieciséis la sangre nórdica que corría por sus venas la misma causa que determinó la rápida eliminación de la sangre goda del español que permaneció en la península la aumentó en el conquistador de América en qué medida la aumentó cuál fue la proporción media de sangre goda del conquistador el solo hecho de intentar la respuesta a esta curiosidad rebasa revela escaso juicio a un contacto muy superficial con los dominios de la antropología las investigaciones pacientes y la escrutación de todas las manifestaciones indirectas del fenómeno por un cerebro bien organizado y con larga experiencia étnica pueden conducir a una apreciación subjetiva pero no a señalar un porcentaje lo único cierto lo único real es el hecho de que por las venas del conquistador de América circulaba la sangre goda en mayor cantidad que en la masa de la población peninsular la proporción de sangre nórdica del conquistador de Chile era tan alta que a fines del siglo XVI los indígenas a pesar de su astucia admirable y de su memoria fisonómica distinguían al español del inglés y del holandés más por el idioma que por el tipo físico el mapuche o el aborigen distinguía más por el idioma más que por la fisonomía a ingleses holandeses y españoles ingleses y los holandeses que principalmente llegaban por la costa en sus acciones embarcadas hemos visto que el célebre piloto Hernando Lamero viniendo de regreso de la expedición que hizo al estrecho de Magallanes en el año 1580 tocó en la bahía de Carnero en la costa de Arauco los indígenas se presentaron en actitud hostil pero cambiando el idioma logró Lamero pasar por inglés y hacerse recibir como aliado al amparo de esta estratagema se llevó por fuerza al Perú a varios caciques que habían subido a bordo cuando poco después llegaron corsarios ingleses a la misma bahía los mapuches se los asesinaron creyendo los españoles que hablaban inglés para repetir la estratagema de Lamero en 1587 los habitantes de la isla Santa María se dejaron engañar por Cavendish y sus compañeros que se fijaron españoles pero hay otros datos ablastantes que cortan toda discusión entre las hijas mestizas del conquistador y de la India la mayoría eran rubias y de ojos azules como lo veremos al hablar del cruzamiento de las razas se necesita se necesita ser no solo extraño hasta los rudimentos de la antropología sino también carecer de sentido común para suponer que el cruzamiento del actual español con la India Mapuche pudiera resultar la mayoría de las hijas del tipo nórdico Juan García Tao en su expedición a la imaginaria ciudad de los Césares preguntó a los indígenas cómo sabían que los hombres de que le daban noticias eran españoles y los indios le respondieron comillas que eran blancos rubios y con barbas como ellos en 1640 interrogado interrogado el alférez Diego de Vera interrogando el alférez Diego de Vera a un indio de Chiloé por unos españoles que suponían perdidos en Magallanes el indio le dijo que efectivamente había visto españoles blancos rubios y con barba todo el que haya leído las crónicas coloniales se habrá informado de que dan por hecho corriente y vulgar que el grueso de los españoles de España eran cabellos rubios o castaños y de que acentúan el hecho cuando se trata de un hombre de cabellos negros como Rodrigo de Quiroga el hecho de que los historiadores del siglo XIX habían registrado estos datos sin que nada les sugirieran demuestra hasta qué punto la investigación insensibiliza al cerebro y lo torna incapaz de ver otra cosa que fechas batallas e interpretaciones históricas de ropa hecha pero nada argüye contra su significado étnico ahora saliendo del terreno histórico como una simple impresión personal que no debe considerarse incorporada al texto avanzamos algo que se nos presentó con mucha viveza desde que lo advertimos al pronunciado tipo nórdico de la gran mayoría de los conquistadores de América aunque los caracteres físicos les acercaban más al germano que al libero la fuerza hereditaria de la sangre goda en estos mestizos venía muy debilitada por los cruzamientos con una raza apuesta antes que una raza formaban un simple conjunto de individuos en los cuales habían asomado por atavismo rasgos morales y físicos del progenitor godo más que una corriente de sangre eran los últimos lampos de una sangre que ya se extinguía todo lo que nuestra sensibilidad cerebral ha percibido en el contacto con nuestro desarrollo histórico durante los 40 años corridos desde esa fecha no ha hecho sino confirmar la primera impresión pero lo repetimos esta impresión traspasa los dominios de la historia a lo menos no es susceptible de ser comprobada documentalmente como el aplastante predominio del tipo nórdico en el conquistador de Chile bueno esto es parte de la de la fundamentación que hace Encina en este en este libro en esta historia de Chile en relación a la formación de esta raza chilena y que como dice ahí los últimos vestigios de la sangre goda no eran propiamente una raza sino que eran principalmente principalmente puede ser bueno perdón perdí la idea de alguna manera el tema el tema racial que 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 estamos planteando como tema polémico argumentadamente acá lógicamente planteado como lo va exployando Encina aquí como primero una 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 descripción de los diferentes grupos raciales esa ese grupo racial es como se fueron mezclando en la península ibérica y después para llegar a concluir que por la psicología de la raza de la raza goda esa sangre llegó no como raza a Chile sino como lo último estertorio de una sangre que se extinguía como decía de alguna manera terminan siendo la la conquista de América y en específico aquí la conquista en Chile el fin de una sangre que que ya venía de muchas luchas y muchas aventuras en la época en la época de la reconquista en España en la época previa con la el reino el reino godo el reino visigodo de Toledo y de Toulouse y también con la conquista de Roma o sea con la perdón con la toma con la con la caída de Roma por Alarico o sea estamos hablando de una historia de un pueblo godo que un pueblo nórdico en general pero en específico el pueblo godo más o menos de unos 1500 años ya y que viene a terminar sus últimos extractores en esta en este en este territorio llamado Chile su última gran aventura ahora como dice aquí también es difícil probarlo históricamente ya es difícil poder hacer hacer ese 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 análisis científico quizá pero lo va lo va explayando de manera de una forma de una forma de actuar de una psicología de una raza de acuerdo a las descripciones que hacían los propios romanos de cómo eran los godos cómo eran los íberos y cómo eran los diferentes pueblos con los cuales se relacionaban ya bajo ese punto de vista el positivismo de los historiadores tradicionales de los historiadores tradicionales sobre todo decimonónicos incluso actuales obviamente que pueden y acá yo lo que he leído no hay citas o sea sí nombra un autor por acá o por allá pero no hay cita como podría ser un trabajo monográfico actualmente de un punto de vista académico lo cual termina en que por ejemplo como decíamos Alfredo Sillinghall termina diciendo que está casi como eran eran mitos y casi esoterismo de Encina ya no obstante eso es una es una propuesta que ojo tampoco tampoco es tan podría decirse es audaz pero ya lo había mencionado Nicolás Palacio en raza chilena que quizá algún día también lo vamos a leer que sigue también este mismo planteamiento del cruceamiento entre los godos y la llegada de la sangre goda por medio de los españoles a América ya a una zona de guerra a la zona de a la zona de la guerra de Arauco después de esto viene la guerra de Arauco prolonga en Chile las consecuencias psicológicas y étnicas de la selección es el siguiente texto que viene y después viene la procedencia regional de los conquistadores de Chile la sábana materna de la raza y termina o sea en realidad me quedan cuatro páginas o sea estoy en la 27 y llego a la 34 me quedan siete páginas yo creo que lo termino ya vamos a seguir vamos a seguir mejor vamos a seguir porque terminamos así el capítulo entero la guerra de Arauco prolonga en Chile las consecuencias psicológicas y étnicas de la selección la sangre de los conquistadores de América desapareció como la viruta seca abrazada por las llamas su número fue muy corto en Chile unos mil varones que solo por rara excepción se reprodujeron en hembras españolas que no participaban de su doble selección psicológica y étnica en el resto de América su número fue aún menor y las guerras civiles y los trópicos dieron cuenta de ellos aún con mayor eficacia que la guerra de Arauco ya hacia 1580 el español que pasaba a los demás países de América correspondía al tipo medio de la población peninsular hemos visto que aún en Chile mismo entre el soldado que venía del Perú y el conquistador primitivo nada había en común la alta proporción de sangre goda que traía en sus venas el conquistador de América habría pues desaparecido también en Chile como el resto de América a pesar del clima sin la guerra de Arauco esta guerra continuó seleccionando en sentido militar al español que pasó a Chile durante los dos primeros siglos de la conquista y de la colonia la proporción de sangre goda que traía este soldado era muy pequeña comparada con la que circulaba por las venas de los conquistadores pero era alta con relación al grueso del pueblo español que ya la conservaba solo en un corto número de individuos por simple tabismo la estimación sobre el porcentaje de sangre goda que traía el progenitor español del pueblo chileno no puede asentarse sobre ninguna base seria pero su influencia psicológica psicológica es tan viva que se necesita la insensibilidad cerebral de los historiadores vascos del siglo XIX para no percibirla prescindamos de los rasgos físicos y del espíritu venturero y emprendedor del chileno del siglo XIX para fijarnos en otras manifestaciones que brotan de lo más hondo de la constitución cerebral sobre las cuales poco o nada pueden las influencias sociológicas el valor chileno es un valor agresivo de acometida exactamente igual al del godo y al del conquistador de América la historia militar de Chile estrategia por una serie de asaltos temerarios casi siempre coronados por el éxito y por escasas defensas de posesiones y de retiradas casi siempre desastrosas O'Higgins encerrado en Rancagua acomete contra el sitiador y se abre paso al filo de sable Bulnes lanza su regimiento sobre el pan de azúcar dejando estupefactos a los generales peruanos en Guamachuco Gorostiaga se situó en un cerro para compensar su inferioridad numérica contra un contenedor más fuerte situado al frente en otro cerro oficiales y soldados se desesperaron estamos peleando a la peruana exclamaban en un grito de rebeldía y al día siguiente los oficiales se concertaron para acometer y obligar al jefe a tomar la ofensiva el admirable valor del pueblo español que tanto asombró a los romanos es un valor pasivo amasado con emperramiento usamos su palabra y tenacidad en Numancia los iberos murieron defendiendo sus murallas una vez de perecer sobre las trincheras enemigas en vez de perecer sobre las trincheras enemigas en un último esfuerzo por abrirse paso ningún regimiento peninsular cargó en Chile durante la guerra de la independencia con el empuje de los tercios godos de Flandes y de Italia y de los conquistadores de Arauco pero cuando los regimientos criollos realistas huían los peninsulares formaron cuadros que no lograron romper los sables de los granaderos de San Martín más vivo todavía es el contraste en el terreno de la sensibilidad el pueblo íbero exteriorizó una insensibilidad africana ante el dolor y una indiferencia absoluta por la vida encontró complacencia en quemar herejes no por crueldad sino por insensibilidad los pueblos hispanohamericanos con excepción de Chile erigieron el cadalso y el asesinato político en una especie de religión en Chile se ocultó a los historiadores casi por un siglo el genio de portales y el estado orgánico que surgió de la victoria de Ñungay velado por el fusilamiento de los tres reos políticos de Curicó que intentaron debilitar la defensa nacional delante del enemigo exterior lo que más ha llamado la atención de los historiadores del pueblo español es el rápido desarrollo de los sentimientos dulces y del respeto de la personalidad humana en el godo apenas hubo abrazado el cristianismo comillas nosotros dice la fuente sin constituirnos en apologistas de los godos ni de su sistema de gobierno cuyos defectos hemos apuntado añadiremos por último que si hemos de juzgar de la civilización de un pueblo no por el ostentoso aparato de sus triunfos militares comprados a precios de la sangre humana no por el brillo exterior de pomposos espectáculos que fascinan y corrompen en un tiempo sino por su mayor moralidad por el menor número de inútiles matanzas de hombres por el mayor respeto a la humanidad a la propiedad a la libertad individual de sus semejantes por la mayor suavidad de sus leyes y de sus castigos por su mayor justicia y su mayor consideración a la dignidad del hombre españa debió grandes beneficios a un pueblo que modificó y alivió la dureza de la esclavitud que abolió la bárbara costumbre de entregar los hombres a ser devorados por las ferias del circo que hizo menos mortíferas las guerras que economizó la pena de muerte que consignó en sus leyes la libertad personal y que le dio un fin una nacionalidad y un trono que no tenía más adelante veremos que las modalidades del sentimiento religioso chileno tan distinto del español y del hispanamericano tienen también un origen godo pero no se entienda por lo que llevamos dicho que el pueblo chileno heredó del godo toda su psicología prevalecieron en ella algunos rajos godos entre muchos netamente íberos otros se neutralizaron entre sí y no pocos cedieron a la influencia del mestizaje y de la excesiva sensibilidad a los agentes sociológicos que engendra la procedencia regional de los conquistadores de Chile la procedencia regional de los españoles que formaron la sábana paterna de la raza chilena tiene trascendental importancia histórica si se encara en sus grandes líneas entre el vasco y el castellano viejo por un lado y el andaluz y sus afines por el otro hay tal vez más distancia psicológica que entre franceses y belgas el castellano y el vasco están en el norte y el andaluz están en el sur en cambio mirada con microscopio no pasa de ser una curiosidad el asturiano el gallego el extremeño al dejar su medio perdieron las tres cuartas partes a lo menos de las modalidades regionales que lo caracterizaban para conservar solo la racial y constante la conquista de Chile atrajo la preferencia al andaluz de preferencia al andaluz y al castellano alrededor del 80% de los peninsulares llegados a Chile entre 1540 y 1630 son de esa procedencia el andaluz representa el 26% y procede casi en su totalidad de Sevilla Cádiz y Córdoba el zona sur de la península le sigue el castellano nuevo oriundo principalmente de Toledo y de Madrid con un 16% al extremeño de las provincias de Badajoz y Cáceres corresponden el 13,8% los leoneses forman el 13,2% y los castellanos viejos el 11% andaluces castellanos nuevos y extremeños que en conjunto representan el 55,8% del total de los conquistadores exteriorizaron en América una psicología muy semejante valientes animosos pero inconstantes insubordinados pendencieros e imprevisores a esta variante del carácter español se refiere especialmente el embajador veneciano cuando decía en el siglo XVI comillas esta gente tiene la discordia en la sangre los gobernadores y los virreyes se quejaban se quejaban al soberano de la turbulencia de estos elementos y aún solicitaron de las autoridades peninsulares que no les permitiesen pasar a América sin embargo en su turbulencia no debe verse solo la manifestación del carácter racial con la reserva que siempre necesario hacer estas apreciaciones los aventureros parecen haber sido más numerosos en este grupo el predominio social y político del andaluz y su afines fue muy fugaz Luis Tayro Geda solo cuenta dos apellidos que han llegado hasta hoy en situación expectable desposeídos del poder y de la riqueza por elementos más serios constantes y previsores los andaluces se refundieron rápidamente en la masa mestiza el andaluz el castellano nuevo el extremeño abortaron casi la totalidad de la sangre española que corre por nuestro pueblo apunta a Tayer una observación aguda que ya habíamos advertido pero sin lograr señalarle origen étnico el castellano nuevo al descender al descender al pueblo exteriorizó con cierta frecuencia el mismo tenaz espíritu aristocrático del castellano viejo sus descendientes venidos a menos conservan hasta hoy la tradición de un pasado aristocrático se han resistido a mezclarse con los mestizos y a pesar de su pobre y oscura existencia en el rincón de una provincia se sienten de raza más antigua y distinguida que las familias aristocráticas de Santiago esa es más o menos la aristocracia tradicional chilena que no es la oligarquía ya no es la oligarquía plutocrática actual de los nuevos ricos hemos dicho que en el 80% de andaluces y castellanos el castellano viejo figura en el 11% representan un tipo muy distinto del anterior valiente y altivo pero a la vez serio sensato y más previsor con fuertes ribetes acéticos amasó con su sangre lo que hoy llamamos la clase acomodada de provincia la clase como más los agricultores de provincia el leonés con un 13,2% representó elementos muy vecinos al castellano viejo suministró en don francisco rodríguez de mansado y ovalle uno de los troncos más robustos de la aristocracia santellina pero habiendo cesado de venir después de 1630 su sangre falta de alimento español retrocedió rápidamente al grueso fondo su contribución en el desarrollo de la clase alta de provincias muy inferior al del castellano viejo vascos gallegos valencianos catalanes navarros aragoneses asturianos y canarios reunidos forman un 12% y no tienen mayor significado en el proceso de formación del pueblo chileno durante este periodo los extranjeros incluyendo los procedentes de otras colonias forman el saldo en conjunto no pasan del 8% y de esta cifra 2,3% corresponden a los portugueses sin embargo me necesité recordar que gran parte de los extranjeros perdían su nacionalidad cambiando de apellido y de lugar de origen su cuota es seguramente bastante mayor que la que arrojan los datos contenidos en los documentos los progenitores de la aristocracia chilena que hizo la revolución de la independencia llegaron casi en su totalidad después de 1630 los tomaremos en cuenta al reseñar las grandes modificaciones que sufrió la constitución étnica del pueblo chileno en el siglo XVIII el siglo XVIII el siglo de las revoluciones y el último apartado de este capítulo es el número 12 que se llama la sábana materna de la raza los capítulos que hemos consagrado en la primera parte al mapa etnográfico chileno en el momento de llegar a los españoles hacen innecesario respecto de la sábana materna de la raza chilena las extensas noticias que nos hemos visto forzados a dar sobre el pueblo español que forma la sábana paterna solo necesitamos agregar que la aproximación posible al aporte de los distintos elementos aborígenes que poblaban nuestro suelo a la formación de nuestra raza de la nueva raza conviene empezar por desembarazarse de algunos elementos aislados que solo ejercieron una influencia transitoria el primero lo forman las concubinas indias que los soldados de Valdivia trajeron consigo hay constancia de su presencia en el campamento lo mismo que de los que de los muchachitos mestizos que vivieron con sus madres pero faltan datos para apreciar su número tampoco es posible decir si estas concubinas vinieron con los soldados desde el Perú o si las tomaron en el trayecto menos aún se puede señalar con certeza la raza que pertenecían por la forma como se organizó la expedición de Valdivia libre de toda tutela oficial y eclesiástica nos inclinamos a creer que los grupos que la integraron traían además de los indios auxiliares y de algunos negros mujeres peruanas cuyo número excedía tal vez al de los expedicionarios iguales tinieblas se embueblen en el aporte de las indias de las colonias de Mitimades no hay documentos que permitan apreciar el número de colonos que quedaban en Chile al llegar Valdivia ni su origen solo se sabe que los incas los habían trasladado a Chile desde regiones remotas de su gasto imperio en todo caso ambos aportes fueron cortos y ocasionales y no tuvieron influencia apreciable en la formación de la raza chilena la hembra que forma la sábana materna salió casi exclusivamente de los tres grandes conglomerados que formaban las distintas razas radicadas en Chile al llegar a los españoles el de los picunches entre el choapa y el bío bío constituido fundamentalmente por la gente de los túmulos que formaban la base étnica de la cultura chincha chilena el de los araucanos o mapuches radicados entre el bío bío y el toltén y el de los huilliches entre este río el toltén y el seno de Rolóncabí que como el de los picunches tenía por base la gente de los túmulos y la cultura chincha chilena a este último grupo habría que agregar las hembras de Chiloé por cuyas venas circulaban en abundancia la sangre de una raza de origen más pequeña los cuncos las razas aborígenas australes no concurrieron con aporte efectivo no sólo por el aislamiento sino también por su estado social vecino a la animalidad de casi todas ellas las razas aborígenas australes más al sur de Seno Rolóncabí más al sur de Puerto Mont no concurrieron con aporte efectivo no sólo por el aislamiento sino también por su estado social vecino a la animalidad de casi todas ellas o está en estado de muy muy atrasados al comienzo el aporte de la hembra oriunda de los valles situados al norte del Choapa fue escaso tanto la población española como la origen eran muy cortas su importancia estriba en que aportó un elemento étnico distinto cuyas características se advierten hasta hoy en los rasgos físicos de la población mestiza de Coquimbo y Atacama que es una población más bueno distinta de la del valle central si lo constatamos nada más difícil que calcular la proporción en que la hembra chincha chilena y la mapuche contribuyeron a la sábana materna de la raza chilena si se estiman un millón cien mil almas los aborígenes que existían entre Copiapó y el seno Rolóncabí Puerto Mont al llegar Pedro de Valdivia los huilliches y los picunches reunidos representaban dos tercios el español se ayuntó desde el primer momento con la hembra picunche en una poligamia cuyas proporciones veremos más adelante y este cruzamiento apenas se interrumpió entre el maule y el bíoío en el corto espacio de tiempo que me dio entre la derrota de la batalla de Ducapel y la llegada de Don García igual cosa ocurrió en las densas masas huilliches durante los 48 años corridos desde la fundación de Valdivia hasta la rebelión de 1599 el ayuntamiento entre el español y la hembra mapuche se sostuvo también muy activo en igual periodo de tiempo el español buscaba ansiosamente a la mujer mapuche muy femenina y se unía con cuántas hembras lograba acoger por su lado la araucana soltera de las tribus reducidas se entregaba voluntariamente de acuerdo con la tolerancia de su ad mapu no es posible que los números de mestizos de español y mapuche y de español y chincha chileno fueran muy próximas hacia ese tiempo pero al paso que los mestizos de español y mapuche se incorporaban a la raza aborigen en su mayor parte los de español y de hembra chincha chilena se incorporaban a la española después de la caída de siete ciudades del sur o sea desde el comienzo del siglo XVII 1600 el cruzamiento entre español y la india huilliche cesó por largo tiempo la unión del soldado y la araucana reducida pasó por grandes alternativas mientras la del español y la hembra picunche seguía su curso normal estos datos nos mueven a creer que la proporción de 60% para los mestizos de chincha chileno picunches y huilliches y de 40% para los mestizos de mapuche en el periodo de 1540 y 1650 puede aproximarse la realidad esta es una estimación meramente subjetiva que a nuestro juicio no se aparta mucho de la verdad pero partiendo de otros datos o apreciándolos con otro criterio se puede llegar a resultados diferentes si no muy alejados bueno con eso terminé con esta parte donde se habla de los pueblos aborígenes donde el pueblo aborígenes más o menos sería según en sí un 40% el aporte sería más que nada picunches o chincha chilenos huilliche y picunches después en el siguiente capítulo que vamos a hacer en otro video porque es el capítulo cuarto que se llama el cruzamiento de las razas progenitorias de cómo se da el cruzamiento o sea hicimos la descripción de la raza de la composición étnica española y después una primera un esbozo del componente racial aborigen en en lo que era Chile ¿por qué? porque hay un capítulo completo explicando la institución de la prehistoria de Chile y de la composición étnica de los pueblos que estaban en la prehistoria de Chile en la parte inicial en el capítulo uno en el capítulo uno de la primera parte del libro de esta historia de Chile en China que parte de la prehistoria por eso no profundizó mucho en este en este texto en esta parte no profundizó mucho sobre el componente étnico porque ya lo desarrolló en otro capítulo bastante largo que yo no lo leí después de la descripción de estos tipos de estos tipos raciales viene va a explicar en el siguiente capítulo que lo vamos a leer otro día el cruzamiento de esta raza donde los temas van a ser las diezas formas de mestizaje poligamia desenfrenada barracanía naturaleza de la poligama colonial penetración de la sangre española en el pueblo mapuche sentido del cruzamiento en el territorio ocupado por los españoles características del mestizo rápida eliminación de la sangre negra ese sería el capítulo cuatro que vamos a ver en otro video para terminar ya este video que estamos haciendo hoy día y después de eso el capítulo quinto que también sigue con el tema de la formación de la raza chilena que es los resultados psicológicos del mestizaje que serían los temas siguientes reacción de los diversos elementos étnicos de la sábana española entre sí modificaciones en el temperamento y en el carácter españoles cambios en las características intelectuales el milagro étnico de la raza chilena resultados directos del cruzamiento infancia mental resultados indirectos del cruzamiento la estructura social excesiva sensibilidad a las influencias sociológicas inestabilidad de las reacciones colectivas o sea todo un análisis de la psicología del mestizaje que eso va a ser en un tercer video para terminar todo lo que son los tres capítulos relacionados con la formación de la raza chilena según Francisco Antonio Encina en la historia de Chile escrita en 1948 espero que haya sido de su agrado este texto fue largo llevamos una hora dos horas ya Universal Random me dice felicitaciones Oscar por proveer las tradiciones chilenas gracias Universal Random Raúl Sagreo hola Oscar ¿cómo estás? hola Raúl ¿cómo te digo? nos vemos ahí en Twitter de repente y bueno vamos a seguir como les decía con estos dos videos más sobre la formación de la raza chilena según Francisco Antonio Encina y la idea es que vamos a ir reflexionando hoy día no hubo mucha conversación en el chat pero la idea es que vamos a ir reflexionando y después quizá de los dos videos que vamos a seguir con este tema de la formación de la raza chilena llevarlo a la actualidad principalmente por el estudio sobre el Chile genómico que se está haciendo y en 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 causarlo por la beta de la del desarrollo que está hablando que está haciendo Gabriel Salazar con respecto al al problema del mestizo al problema del mestizo ya al huacho como lo habla como lo habla Gabriel Salazar con respecto a y podríamos quizá ver algún video de Gabriel Salazar cuando se explaya en estos temas y lo vamos a ir poniéndole pausa y reflexionando pero eso va a ser después de terminar con Encina esta parte más polémica de Encina que es la parte racial después de Encina vamos a ir leyendo otras cosas que tienen que ver principalmente con su más que nada su filosofía a la historia y su forma de enfrentarse a la historia para que nos sirva como como argumento perdón como elemento reflexivo en esta búsqueda de lo que es de lo que es el ser nacional de lo que es de lo que es responder a la pregunta ¿qué es Chile? y fundar las bases de un nacionalismo nacionalismo que perdure en el tiempo en fin y al cabo eso es como lo que busca este canal como les decía para profundizar un poco más en la parte colonial Mario Góngora estudió sobre la historia colonial de Hispanoamérica bastante interesante sobre la edad media española como les decía adelante historia de España de la edad media y bueno o sea aquí tengo otras cosas en la que ver acá tengo Ser y Tiempo de Heidegger y este libro que lo encontré el otro día lo compré que lo estoy leyendo y es bastante interesante Heidegger nazismo y política del ser para de alguna manera profundizar un poco con con la concepción del una es un es un texto que busca de alguna manera romper el mito de que Heidegger hizo hizo solamente una filosofía muy abstracta sino que también hay una hay una praxis una praxis política de la filosofía de Heidegger y por eso dice la política la política del ser de alguna manera esta forma de buscar una una expresión política al existencialismo heideggeriano es reinteresante este libro lo estoy leyendo y mucha sorpresa así que eso bueno también Steven Pinker que lo estoy leyendo ahora estoy leyendo tres cosas estoy leyendo a Carlos Peña ideas de perfil y estoy leyendo a Steven Pinker la tabla rasa que es sobre la este tema de la naturaleza humana y el tema de psicología evolutiva pero eso no opsta hay que hay que retomar a los autores chilenos y en este caso a Encina después de que hicimos muchos videos sobre Góngora Encina el camino que estamos siguiendo ahora y después mi intención es seguir con la fronda aristocrática de Alberto Edwards y así tomando el evento cultural en Góngora más elemento étnico racial en Encina y filosofía de la historia y después tomar el evento más político con Alberto Edwards y la fronda aristocrática y también este libro sobre los partidos políticos en la historia de Chile también de Alberto Edwards así que eso señores los dejo ya son la 1 de la mañana buenos días sábado mañana domingo le agradezco a los que han estado presentes a 11 personas yo sé que fue más o menos denso el texto pero creo que es importante discutirlo reflexionar leer este tema menos tabú en Encina que siempre se le critica bastante pero no se gusta mucho leer esta parte estos capítulos de la formación de la raza chilena ya saben que eso también está en el capítulo cuarto de la historia de Chile página 137 de la edición del Silla para que lo puedan si tienen esta edición el capítulo cuarto lo que leí está acá para lo que puedan leer de nuevo le voy a dar una vuelta así que eso no sé si cuando lees a Varadit Oscar la verdad es que en realidad si uno quiere leer a Varadit en realidad y tomar el consejo de Varadit mejor lea a Carlos Salazar si Varadit lo que busca hace de alguna manera es una es hacer más más cercano los libros no sé no los libros de Salazar pero de alguna manera esa línea esa línea crítica que lleva Salazar que no obstante si uno toma bastante en serio Salazar puede tomar muchas cosas muy interesantes así que ojo ojo ahí pero Varadit no en realidad no tengo nada ningún libro de Varadit acá atrás yo sí tengo harto de Salazar sí tengo harto de Gabriel Salazar a todo esto en este en este libro de Salazar ¿dónde está? esto va acá en este libro en construcción de Estado en Chile en la primera parte desarrolla bastante cuando habla de derecho los pueblos en este los cariños ¿dónde está? ¿dónde está? en este libro Gracias. Perdón, me caí. No sé si hay alguien. Bueno, bueno, para cerrar. Se cayó el internet acá, no sé qué pasó, me tuve que cambiar de compañía. Entel se cayó. Entel se cayó. Después del incendio fervental, parece que la antena quedó media. Bueno, se cayó entel, estoy con claror. Ya, y termino porque me queda, tengo muy mala señal. En este libro de Gabriel Salazar, él retrocede hasta más o menos Alfonso X el Sabio. O sea, estamos hablando de la época medieval española, incluso la época de los godos, para poder fundamentar la tradición del derecho de los pueblos, de la tradición de los cabildos, como fundamentación de lo que, de esa forma de organización política. ¿Ya? Así que, como distinta a la forma estatal que se forjó durante la República. Y para rescatar toda esta, con argumentación histórica, todo lo que refiere a una historia, valga la redundancia, de los cabildos y el asambleísmo, podría decirse. ¿Ya? Que estaría, sería propio de la forma organizativa de la España medieval. ¿Ya? Las juntas, la lógica de las juntas. ¿Ya? Así que, no es raro, no es raro, ese tema en Salazar, habiendo sido ayudante de Góngora, que profundizó en la historia colonial de América, y que obviamente van a buscar en España, en la historia de España, las fuentes culturales y políticas, pero también, por ejemplo, en Encina, las fuentes étnicas, raciales, de la forma que expliquen nuestra tradición chilena y buscando lo propio de los chilenos, y no la copia de diferentes culturas ajenas a nuestra realidad. Así que, nada, eso, ahora sí me despido porque el internet está súper mal. Universal, me dices, escucha súper bien, Oscar. Gracias, gracias, Universal, porque no tengo muy claro cómo está saliendo este video, pero bueno, cualquier cosa va a quedar ahí disponible para que lo puedan ver de nuevo, y ya saben, lo pueden Salazar aquí, Historia Medial de España, Historia Hispanoamericana por parte de Góngora, Encina, hay harto donde podemos seguir profundizando sobre, buscando las raíces de nuestras tradiciones, instituciones, de nuestra forma de organización social, cultural, política, en este territorio perdido, en el planeta Tierra, que es nuestro Chile. Ya, señores, los voy a dejar, que tengan muy buenas noches, que tengan... Hay nueve capítulos en Radio Vivido, donde Salazar resume la historia social desde su punto de vista. He visto alguno, no lo he visto todo, he visto alguno. Hay charlas muy interesantes de Gabriel Salazar, insisto, hay que, de repente, nos cegamos un poco el marxismo, y que sea la influencia marxista que tiene Salazar, pero creo que, que está abriendo puertas que eso pueden, que pueden servir bastante, para rescatar la identidad, la identidad nacional. Ojo, ojo con eso. Ya, señores, los dejo, ahora sí los dejo, que tengan muy buenas noches, que tengan un buen domingo, y una buena semana. Voy a estar revisando cuando es el otro live. En la semana me queda bastante poco tiempo, así que quizá lo hago el próximo fin de semana. Que estén súper bien, cuídense, y nos estamos viendo. Chau, chau. Cuídense. Gracias. Gracias.